historias alucinantes, historias alucinantes, hechos que te harán que te cuestiones, la realidad que te rodea, 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 el doctor Andoichoy te da la bienvenida a un viaje, un viaje a otra dimensión. Durante la transmisión de nuestro programa desde la Fortaleza Real Felipe sucedió un hecho escalofriante grabado en video, tantos soldados como nuestro equipo de producción escucharon en dos oportunidades los gritos desesperados de una supuesta niña que nunca fue encontrada. ¿Cuál es el misterio que rodea este espectro infantil? Hoy, en viaje a otra dimensión, alaridos en la oscuridad, el caso de la niña fantasma del Real Felipe. Hola, soy Andoichoy y es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lina. Buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche con un tema que tiene que ver con la interesante, yo diría, extraordinaria transmisión que hizo el programa Viaje a Otra Dimensión saliendo fuera de la cabina y de algunos lugares más históricos, pero a la vez más paranormales, de Lima. Me diría, mejor decir, del Callao. La Fortaleza del Real Felipe. Lo que pasó, esas dos horas mágicas, fue impresionante. El día de ayer tratamos justamente el tema acerca de esta duplicación que hubo, ¿no es cierto?, de este integrante del equipo de investigación que llevamos a la transmisión y cómo este chico, Renato Ramírez, pertenece al grupo Contacto TV, literalmente fue duplicado. O sea, les he visto rápidamente porque yo creo que para poner en contexto lo que va a venir después, que también es impresionante, y lo más interesante, amigo, que todo, tanto ese evento que voy a contar, que vamos a recordar ahorita, como el que vamos a presentar esta noche, fue grabado en video por las cámaras de Radio Capital y justamente también hay otra persona que ahora lo voy a mencionar, estuvo esa noche. No, y ustedes saben, el tema de que en el Torreón de la Reina, el lugar donde muchos señalan que es el lugar más paranormal del Real Felipe, siendo que el Real Felipe es quizás uno de los lugares más paranormales del mundo, tal cual, no lo digo yo, lo dijeron los especialistas del programa norteamericano Ghost Hunters. El Real Felipe es más encantado que las torres de Londres, que el castillo de Drácula en Rumanía, una cosa de locos y nosotros no sabíamos eso. En fin, Torreón de la Reina, seis y media de la tarde, más o menos, estaban dos investigadores dentro del Torreón, estaban completamente solos, repito, completamente solos a la sazón, era Giancarlo Ravena y José Boy, cuando de pronto, en la cámara de Giancarlo, con su celular, enfocando una, más que ventana, diría, como una especie de una buhardilla, una ventanita chiquita, alguien se asoma, algo se asoma, se asoma, y era una persona que tenía barba, que tenía el cuadrito sortijado, que tenía cabeza, rostro cuadrado, y que tiene una cámara con un LED rectangular. Entonces, ante eso, Giancarlo reconoce a su compañero, Renato, ¿qué es ahí? Me dijo, un momentito, Renato, estamos completamente solos. En el video que mostramos, ustedes recordarán, salen ellos del Torreón de la Reina y encuentran nada más y nada menos que a Renato, fuera del Torreón. Dicen, ¿cómo? No entiendo, ¿tú no has entrado? No. Y vimos en los videos los testigos que estaban ahí rodeando. Entonces, si no estaba Renato, ¿adentro a quién grabaron? Es que duplicaron a Renato, y eso tiene que ver con algo que pasó horas antes, cuando con una evidente en Irvana Esotérica, estamos en otro lugar del Real Felipe, y de repente, ella dijo, siento una presencia, una presencia imponente, alguien que se considera dueña del lugar y que va a escanear, bueno, dijo otra palabra, dijo, va a revisar a los que estamos aquí presentes, y de repente, justo Renato, esto fue horas antes, ¿ah? Dijo, siento que me están tocando, y se descompensó, se puso mal, le dobló la barriga. ¿Qué pasó esa noche? ¿O es que acaso la hipótesis que yo lancé es que esta entidad le robó energía, y con esa energía duplicó a Renato? Las redes estallaron, las redes sociales estallaron, y entre otras cosas dijeron, qué casualidad que no han mostrado en el programa Viaje a otra Dimensión las cámaras de seguridad del Real Felipe, para que compruebe que Renato estaba fuera del torreón. Qué raro que no se diga que pueden ser turistas, ya que van turistas ahí. Qué raro que no se diga que pueden ser militares, ya que son militares con unas cámaras. Qué raro que no se diga que dentro del torreón de la reina hay túneles secretos de repente. Bueno, nosotros tenemos el testimonio de una trabajadora del Real Felipe, que ha dicho, y vamos a coordinarlo con producción para lanzarlo, este testimonio, una trabajadora del Real Felipe, que dijo, uno, no pueden ser turistas, porque los turistas van los sábados, era miércoles. Dos, no pueden ser militares, porque el Real Felipe está prohibido, como toda base o como todo puesto militar, de tomarse fotografías o videos. Ningún militar puede tener una cámara de video, por lo tanto nadie puede entrar ahí. Tres, no existen túneles en el torreón de la reina. Cuatro, es imposible que alguien más haya entrado, porque justamente, y eso nos dijo esta trabajadora del Real Felipe, nosotros se chequeó y que no había absolutamente nadie. Y cuando entró el equipo, encontró que la reja estaba cerrada. O sea, amigos, cuando empiezan a veces a hablar acerca de que hay cosas raras, es que no saben todo el contexto. Así que eso lamentablemente es así. Por eso que estamos nosotros explicando este tema. Bueno, punto y aparte. Lo que vamos a tratar en este momento, queridos amigos, es un tema muy interesante, y yo le pediría justo a mi productor, Jean Paul Preciado, que con previa coordinación con la persona que está en el switcher, que debe ser Marco Ruggiero, hasta Santiago, ¿no es cierto? Santiago, un fuerte abrazo, que lancemos en los primeros minutos, primeros segundos, del video que fue grabado por nuestro querido compañero de trabajo, Jimmy Roy Calla, que era como la cámara, aparte de la cámara oficial, es lo que se llama grabar un detrás de cámara. Quiero que ustedes vean lo que pasó. Estábamos todos en el pie del torreón de la reina, estábamos viendo, entramos o no entramos, porque ustedes comprenderán, son muros muy gruesos, casi, casi de medio metro de ancho, en el que de repente se perdía la señal, cuando de pronto todos, militares, el equipo de producción de viaje a otra dimensión, escuchamos el grito desesperado de una niña. Tanto fue el grito que inmediatamente trabajadores, militares, gente de producción, fuimos a ver, y acá también estamos con los testigos, que ahorita los voy a presentar, pero vamos a empezar primero posando al inicio, está al inicio, para que escuchen este grito desesperado de esta niña que nunca apareció. Adelante, por favor, Santiago, en el Twitcher. ¿Está ahí? ¿Está al principio? Está más atrás. Si me permite, está más atrás. Al principio del video. Desde el inicio. Desde el inicio. Si podemos agarrar desde el inicio. Lo vamos a repetir, por favor, Santiago. Esa parte del... Vamos a repetirlo. Entonces... Estamos aquí, doctor. El pie del torreo de la reina, estamos... Entonces... Estamos aquí, doctor. El pie del torreo de la reina, estamos en el... Ese poquito. Entonces... Estamos aquí, doctor. Y luego... Ahora, si me presentamos a nuestros invitados, quiero que se ponga también el video en una hora, en el minuto, una hora veinticinco, porque van a ver el grito y cómo todos fueron detrás. ¿Lo tenemos ya, me parece? Está perfecto. Mientras cuadramos... Queremos que a nuestros compañeros de trabajo que tuvieron esa noche y pueden testificar este extraño suceso. Primero, las damas. Estamos con Carla Sevillano. Ella está en el cargo de marketing de Radio Capital. Hola, Carla. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, doctor. Bien, bien. ¿Qué se siente estar... Pues tú estás detrás de cámara y ahora estás al otro lado, ¿no? Sí, bueno. Justo como le comentaba, ¿no? De hecho, medio nerviosa porque no... Primera vez que estoy de este lado. Pero bien. O sea, bien para poder también decirle, contarle un poco a los oyentes lo que hemos escuchado ese día, ¿no? Claro que sí. Está con nosotros Jimmy Roy Calla, ¿no es cierto? Uno de los operadores estrella que esa noche estuvo haciendo la cámara... Detrás de cámara con su cámara. Hola, Jimmy. ¿Cómo estás? Hola, Anthony. Sí, ese día fuimos más que todo para ver lo que no se veía detrás de... En el programa en vivo, ¿no? Queríamos tomar esas imágenes para mostrarlas más que todo en el YouTube, ¿no? Sí, ya está en el YouTube ahorita. Muy bien. Y está con nosotros Toño Arevalo. Él es colaborador de nuestro programa y siempre le agradecemos mucho su predisposición a apoyarnos en todos los aspectos técnicos y logísticos. Hola, Toño. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, sí, como dice Carla y Jimmy, para comentar lo que vivimos y sobre todo recalcar que nada de esto ha sido armado. Por el video van a ver que han sido reacciones del momento por este grito que no sabemos de quién fue o cómo se originó. Bueno, en realidad a veces las redes sociales reaccionan, pero a veces reaccionan faltándole elementos de juicio. Y por eso que nosotros les decimos cómo fueron las cosas tal cual. Vamos a conversar con Jimmy. Jimmy, tú que tenías la cámara, ¿cómo empezó todo? Bueno, no sé si ven en las imágenes que están en YouTube, yo me adelanto... Estamos cerca al Torreón de la Reina, ¿no? Sí, ajá. Pero yo me adelanté para grabar el cartel que decía el Torreón de la Reina. Ajá. Y en ese momento ustedes llegan y se van al puente. Ajá. En el puente. Y ahí van las cámaras, estaban también los chicos de... De Contato TV, ¿estaban? Contato TV. En Telequia también estaban. Claro, ellos más y con las cámaras de Capital se fueron al puente. Todos estaban en el puente. Ajá. Y yo dije, bueno, voy a estar en la parte de atrás para grabar todo el movimiento que estaba en las cámaras contigo ahí con los micrófonos, todo. Claro. Pero desde la parte de abajo. Ajá. Y justo cuando los estoy enfocando a ustedes, ahí es donde yo escucho el grito. Tú escuchaste el grito. Yo escuché el grito. Creo que lo escuchamos todos. Claro. Porque estábamos con gente del ejército. Ajá, estaban ahí militares. Ajá. Habían otras personas. No recuerdo los nombres, pero eran personas también que estaban con nosotros. Ajá. Estaba Carla y también estaba Toño. Muy bien. Todos lo escuchamos. Claro. Carla, en tu caso, ¿cómo fue la cosa? Claro, yo estaba justo detrás de usted. Ajá. Ya estábamos en el puente para entrar. En el puente para entrar al torreón de la reina. Y en eso se escuchaba el grito. Ajá. Yo me he ido corriendo donde todos se fueron a parar para ver. Todos fueron corriendo. ¿Hacia dónde? Exacto. Hacia, o sea, al borde para poder pararse y ver si es que había de repente alguna niña, algo, pero no había nadie. Porque detrás hay un parque. Claro, hay un parque, que es la entrada principal. Y no había nadie. No había nadie. Ajá. Y de ahí, o sea, ahí se escuchaba el grito clarito. Ajá. Y después se escuchó como que cuando tú entras hay como un descampado. Sí. Ahí se escuchó también. Por segunda vez. Exacto. Pero súper bajito. ¿Quién lo escuchó? ¿Tú también lo escuchaste? Yo lo escuché y los militares también, porque también fueron corriendo. Ok. O sea, yo los iba siguiendo a ellos. Claro. Porque de hecho ellos conocen, también saben más, ¿no? Sí, sí. Como yo tenía también la luz de la cámara, empecé a alumbrar y no había nadie. No había nadie. Claro, y es más, los militares y todos empezamos a gritar. Pensábamos que estaban asaltando a alguien. A alguien. Pero el grito de una niña, pero un grito desesperado. Sí, y por eso empezamos a decir, niña, niña, estás bien, estás bien, pero nadie. Nadie. Seguíamos alumbrando, pero no había nadie. Ahora, la primera persona que escuchó o se dio cuenta de esto, me parece que fue Toño Arevalo. Toño, ¿cómo fue esto? Bueno, sí, como comentan mis compañeros, estábamos fuera del ingreso del torrión y estábamos tranquilos y de repente se escucha un grito. Ya. Entonces, para no sugestionarlos, los miro y les digo la pregunta. ¿Escucharon lo mismo que acabo de escuchar ese grito? Y todos, sí. ¿Quiénes estábamos? Los militares, entonces, estaba también gente de Proyecto 33, como Juan Manzaneo con su esposa. Estaba Juan Manuel Manzaneo con su esposa. Estaba la gente en Teleca, que se quedó afuera. Ya. Y la gente de Contacto TV, el chico, ¿no? Y todos nos fuimos, como dice Carlos, nos fuimos al borde porque hay un parque detrás del Real Felipe, pero también era medianoche. O sea, oye, una niña a esa hora, en plena oscuridad. Sí. Ahora, el tema aquí que viene, amigos, es de que alguien puede decir, de repente le jugaron una broma, la del Toyo, qué sé yo, ¿no? Pero el grito se escuchó no fuera del Torreón, sino... Se escuchó dentro, dentro. Se escuchó dentro de él. Sí, y además se escuchó clarito. O sea, no es que haya sido que lo hemos escuchado a lo lejos. Se ha escuchado clarito y dentro. O sea, porque para que todos lo hayamos escuchado cuando estaban en plenas coordinaciones para entrar a la Torreón. Sí. Ahora, ¿por qué la gente fue hacia la parte de atrás donde está el muro y pasando del muro, hacia abajo está el parque? Porque hay que entender que el Real Felipe tiene cierta altura y están unos muros muy gruesos. ¿Por qué todos corrieron hacia allá este Toño? Lo que pasa es que los militares o los cadetes que estaban de guardia esa noche nos comentaron, o bueno, a mí me contaron, de que a veces hay ciertas personas que en la noche van por esas zonas por la oscuridad. Ajá. A saber, no sé qué hacen. Y para validar que realmente era o esas parejas o un grupo de chicos, o realmente era este grito, un grito fantasmal, fuimos a precatarnos al borde del Real Felipe. Y no había nadie. Nadie, o sea, no había nadie. Ahora, hay un video sobre esto y no sé si lo tenemos ya cuadrado. Adelante, Santiago, con el momento en el cual se escucha el grito, el momento en que los militares empiezan a moverse, porque hay que entender, amigos, que esto es una instalación militar. Por lo tanto, tiene que haber un tema de seguridad muy alto. Y todos los militares, todo el equipo de producción de capital, todos estamos desconcertados porque además era un grito de una pequeña, de una niña. Entonces, adelante, vamos a escuchar, vamos a ver y escuchar las imágenes. Adelante, por favor. El torrón de la reina. Pero nosotros estamos intentando, desde temprano, entrar al laberinto de calabozos que hay dentro del torrón de la reina y las señales se pierden. Claro. Las señales no se apagan. Entonces, estamos aquí, con el pie del torrón de la reina, estamos en el... Ahí vemos, por ejemplo, cómo corren los soldados, ¿no? Sí. Ahí está el muro. Ahí es donde yo enfoca. Tú enfocas ahí, el Jimmy Roy calla, enfoca, hace un parque, está totalmente vacío. Miren, amigos. Ahí es cuando ya tú te das cuenta que todos estábamos por ahí. Algo ha pasado que toda la gente está mirando hacia afuera. ¿Qué es lo que ha pasado? Un grito. De una mujer. A ver, ¿todo bien? Hay varias personas de producción que están asomándose en el exterior del torrón de la reina, están mirando hacia abajo. Ha escuchado el grito de una mujer, de una niña. A ver, a ver, estamos acá con Antonio Arevalo. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Quién colaboró en el programa? Antonio, ¿qué ha pasado? Hola, doctor, ¿qué tal? Hace unos minutos hemos estado afuera viendo cómo estaban grabando y se escuchó clarísimo un grito. Hemos ido con los cadetes para ver en la zona exterior si había alguien. Está vacío. Ahora dime, ¿por qué está toda la gente mirando hacia el exterior? Como hay un parque, de repente están los niños jugando, pasó un accidente, pero no hay nadie. No hay nadie. Ah, no, pero entonces quiere decir que el sonido del grito de la niña ha partido del parque. No. Hemos ido al parque por inercia porque obviamente se dio un parque. Y no hay nada. Acá. ¿Se escuchó acá? ¿Está dentro del interior del gran Felipe? Sí, los cadetes, la gente parte del staff de Telequia, hemos escuchado, claro, un grito. Nos estamos acá acá también. ¿Cuál que es el nombre? Luis Ustamante. Luis Ustamante. ¿Qué has estado? No, sí, doctor. Ahorita, a la hora que han estado ingresando ustedes, se ha escuchado el grito de una niña. Bueno, una vez esperado un grito como de una niña que se lanzaba. Bueno, a mí me daba esa impresión, ¿no? Una niña estaba lanzada. Como si alguien se hubiera lanzado. Y los mismos militares nos decían que ellos, como hacen sus guardias, y a veces solamente van uno o dos personas, a veces hasta uno, siempre escuchan este... Quejas, gritos... Lamentos. Lamentos. Pero dejaste de ver claramente el grito de la niña. Pero nosotros estamos escuchando, a ver. Temprano, entrar al laberinto de calabozos que hay en el tronco de la reina, y las señales se pierden. Las señales no... Capital. Entonces, estamos aquí, con el pie del torneo de la reina, y apagan. Entonces, estamos aquí, con el pie del torneo de la reina, y apagan. Entonces, estamos aquí, con el pie del torneo de la reina, y apagan. Muy bien, creo que está sucesivamente y se apagan en este video. Entonces, estamos aquí. Son cosas que pasan a veces. Una vez puede ser una investición paranormal, no pasa nada, pero esa noche, ese miércoles, pasó de todo. Y yo quisiera darle también, en estos momentos, que nos diga también las sensaciones que tuvo nuestro productor, Jean Paul Preciado. Jean Paul, ¿qué tal? Muy buena noche, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anthony? Buenas noches. Agradecer a nuestros compañeros, porque es verdad, hicimos investigación. Antes de salir al aire, Anthony, comenzamos a entrevistar a los soldados, comenzamos a entrevistar a oficiales del Real Felipe, y una de las historias más recurrentes, entre todos ellos, es la de la fantasma, es el de la fantasma, el del fantasma de una niña. Una niña que, en algunos casos, en algunos testimonios de algunos oficiales, era una niña que estaba vestida de blanco. Algunos oficiales la habían visto sin ojos, sin cara. Y mira qué coincidencia, que justamente, ahí parten dos cosas, o dos paralelos. Número uno, la coincidencia del fantasma de la niña. Número dos, el tema del grito de una niña, porque se nota que no es el grito de una mujer adulta. Y tercero, que estos gritos, esta presencia paranormal de una niña fantasma, se suscita justamente en el lugar donde hemos estado. Ahora, es interesante también el hecho de que el grito no solamente lo escuchó una persona. Tenemos en cabina a Jimmy Roy Calla, operador de Radio Capital, que no se va a prestar a ninguna jugarreta. Así es. Tenemos, por la parte del sonido, por supuesto, marketing de Capital, que es nuestra compañera, quien recientemente se ha unido a las filas de cómo se llama la radio, talentosísima ella. Carla Sevillano. Carla Sevillano, tampoco una profesional a carta cabal, una profesional de perfil A1. Y también hemos tenido la presencia de nuestro compañero, colaborador, Antonio Arevalo. Entonces, estamos hablando de cinco testimonios. El señor Anthony Choi, conductor y coproductor del programa. El señor Jimmy Roy Calla, la señorita Carla Sevillano, el señor Antonio Arevalo. Y quienes hablan. Entonces, también nos hemos tomado el trabajo de hacer investigación. Fue Juan Manuel Manzanedo y también dos equipos de investigación. Y los militares. Y aparte del testimonio de los militares. Entonces, investigación se hizo. Hay testimonios que los tenemos en cabina. Los oficiales, por supuesto, tienen una restricción de no dar declaraciones. Pero sí conversaron con nosotros. En privado. Habrán sido tranquilamente unos cinco y seis personas militares entre ellos que nos pidieron guardar la reserva del caso. Pero todos ellos habían contado la historia de esta niña, la cual hemos podido escuchar a través de este video. Bueno, con lo que dices, Jean Paul, está yo creo cerrado el tema de la credibilidad. O sea, porque definitivamente algo raro pasó. Fue un grito de una niña. Todo lo que estaba aquí presente lo escucharon. Y entonces, ¿qué podemos decirle, amigos? Tanto este caso como el tema de la cabeza que apareció en el cuarto y que duplicó al señor Renato Ramírez. Amigos, es totalmente real. O sea, no hay manera. Totalmente real. Por eso cuando en las redes a veces pueden decirle que de repente hay un armado, hay un Armani. Amigos, tenemos 12 años en el programa. En Viaje a Otra Dimensión. Pero ¿qué dicen, Anthony? Porque qué casualidad que tan perfectos salen los programas al 100%. No es la primera vez, amigos. O alguien no recuerda el programa de las 8 horas. Cuando 8 horas transmitimos en vivo o en directo un ataque paranormal. ¿Acaso fue un Armani toda la paraferralia que se armó ahí? Años después, el ataque paranormal a Radio Capital. Esto que se filtró delante de Gustavo González, el técnico. Sofía Aliaga. Estaba Freddy Cárdenas. Y eso rebotó en miles de personas en sus hogares. Estamos reportando más de 257 eventos paranormales. Esto no ha ocurrido a nivel mundial en ningún sitio, amigos. En ningún sitio. Y bueno, estas cosas suceden. Y bueno, quiero agradecer profundamente a nuestros amigos que han venido esta noche aquí para corroborar esto. Y bueno, Carla, creo que ha sido la primera vez que ha sido un evento paranormal, creo, ¿no? Sí, o sea, ya es la segunda salida que hago con ustedes. Pero sí es la primera vez que escucho algo y que siento, en verdad. Porque yo soy de las personas que sí siente o escucha. Pero es la primera vez de las dos salidas que he escuchado. ¿Te asustaste? Sí. O sea, yo no. ¿Se asustaron? Yo sí me asusté porque, o sea, yo estaba con la cámara en ese momento y cuando lo escuché, o sea, yo lo escuché y dije, ¿yo nomás lo he escuchado? O sea, por eso cuando lo miro y Toño ahí es donde dice, ¿lo han escuchado? Sí, he escuchado. En la grabación se escucha que él nos dice, no me digan que no lo han escuchado porque todos lo hemos escuchado. Y yo dije, pensé que yo nomás lo había escuchado, pero sí. O sea, en ese momento te da miedo porque dices, estás acá de noche, estás acá. Claro. Pucha, sí, o sea, da miedo. En ese momento da miedo. Y ahora volviéndolo a recordar, obviamente que sí, o sea, como que hay esos sentimientos nuevamente que dicen, ¿no? O sea, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día? Pues en tu caso, Carla, al menos no te asustaste. No. O sea, ¿estarías dispuesta a seguir acompañándonos en otras? Es que a mí me gusta, en verdad que me gustan mucho esos temas. Ah, bueno, está bien, está bien, muy bien. Y en tu caso, Toño, ¿te asustaste? ¿Se te ponió la barba o no? Lo que no sabe Carlita es de que vamos a ir a la piscina de los muertos. ¡No! La piscina de los muertos va a ser nuestra próxima. Porque Jimmy tiene que ser el tránsito. Jimmy tiene que ser el tránsito. Jimmy tiene que ser el tránsito. Es una noche de todas maneras. Es una noche de exclusivas. Ya hay uno de los puntos. Sí, claro. Siempre Viaje a Otra Dimensión está buscando nuevos puntos de investigación paranormal. Ajá. Y hay una piscina que se ha construido, chicos y chicas. En Villamaría del Triunfo. En Villamaría del Triunfo. Es una piscina que se ha construido sobre un cementerio. El cementerio más grande de Latinoamérica, tengo entendido, de Villamaría del Triunfo. Y ya se han, muchas personas que han asistido a esta piscina han contado varias historias sobre bastante presencia paranormal. Se habla de un viejo, de un señor de edad, de la tercera edad, fallecido, que va acompañado increíblemente, y esto es un tema de investigación, Anthony, también de una niña. ¿Por qué esta recurrencia de niños en las historias paranormales? La niña de acá del edificio de RPP. La niña de acá, la que tiene ocho, nueve años. Entonces, ahí vamos a coordinar con Carlita, de Marketing, todos los preparativos para esta visita paranormal. Así que esténse atentos, que se vienen cosas muy chéveres. Claro que sí, Jean Paul. Chicos, ya están invitados a la piscina de los muertos. Voy a pedir mis vacaciones. Por si acaso lleven su trusa, su ropa de baño, su toalla, ¿no es cierto? Y bueno, y es cierto, Jean Paul, ¿por qué siempre es una niña? ¿Sabes que hay una teoría que dice, que ¿sabes por qué siempre es una niña? Porque la niña, una imagen de una niña como que es una imagen encantadora. Tierna, ¿no? Tierna, pero que en realidad no necesariamente es una niña. Adopta la forma de una niña, porque lo que hay detrás es algo tan siniestro y tan terrible que la gente la volvería loca. Entonces, por eso, hay toda una teoría al respecto que, bueno, ya hablaremos en otra oportunidad. Bueno, quiero agradecerles profundamente a mis compañeros de trabajo a estar esta noche. Carla Sevillano, Marketing y Radio Comunitario. Muchas gracias, Carlita. No, gracias, doctor. Sé por darme esta oportunidad de poder contarle a los oyentes, ¿no? Un poco de la experiencia que hemos vivido ese día. Claro que sí. Y Jimmy Roy Calla, de toda una mitología de la... operando. Jimmy, ¿de cuánto se cae en Capital? ¿Cuántos años? Ya voy por mi octavo año ya. Octavo año, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Jimmy, por haber venido acá al programa. Ya no voy a volver a ir de nuevo con él. Primera y la última, Tony. Te vamos a convencer, no te preocupes. Muchas gracias, amigo. Gracias. Y a Toño Arevalo, el gran Toño Arevalo, que acaba de hacer un single del programa. Pero no lo digas, no lo digas. No, todavía no. Gracias, Toño, por haber... bueno, ahorita te ha dado cuenta, el primero que te dice cuenta de todo esto. Sí, es mi primera experiencia paranormal, ¿no? Porque después de todas las comitivas que hemos tenido, claro, yo no me sugestiono tan rápido y sobre todo compartirlo con gente que también lo escuchó y también estaba como yo viendo el programa, pues es increíble, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir con el programa y hay mucho más en Viaje Otra Dimensión. Hacemos la pausa y ya saben, atención, viajeritos dimensionales. El programa de Viaje Otra Dimensión de Capital 96.7 obsequiará entre quienes envíen, atención, sus historias de terror de 30 segundos. Estos funcos, estos muñecos de colección, funcos le llaman. Este es de la monja, la monja maldita, ¿no? La monja demoníaca. Y Anabel, lo único que tienen que hacer, queridos amigos, es mandar, pero solo esto es para los niños, niños, jóvenes, adolescentes, también puede ser, ¿no es cierto?, jóvenes, sus historias, tus audios al WhatsApp 975-379-237, lo repito, 975-379-237. 30 segundos de su historia de terror, ahí le envían y entran a este concurso. Y por último, programación capital, Enredados, Juan Adolfo Bolívar de lunes a viernes a las 8 de la noche. Capital Deportes con Alan Diez, Daniel Canachiro y Juan Luis Morales de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Y Mónica Cabrejos de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Pausa, regresamos. Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número 1 de la noche limeña. Muy bien, queridos amigos, en estos ya 12 años que estamos en el aire, más de 17.000 llamadas telefónicas, hemos tenido momentos muy interesantes, sobre todo en el tema del fenómeno OVNI, fenómeno extraterrestre. Y han venido muchas personas que han señalado que han tenido encuentros cercanos del tercer tipo, o sea, lo que se denomina contacto. Contacto tal cual, contacto face to face, cara a cara, con entidades que no son del planeta Tierra, ¿no es cierto? Y en los últimos tiempos, una persona, justamente chilena, habló acerca de su propia experiencia de contacto. Nos referimos a Juan Claudio Pastén. Juan Claudio Pastén Toro, él es chileno y justamente llegó al Perú para compartir esta experiencia de contacto que estuvo en el año 97 y justamente va a compartirla con nosotros. Y le damos la bienvenida a Juan Claudio Pastén. Hola Juan Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien y agradecido de que nos inviten, porque todo esto fue organizado por Julio César Dongo. Ah, sí, claro que sí. Que le agradezco en el alma la invitación porque nos invitó con Carlos. Si me permites, asigüete un poquito al micrófono para que te escuche más clarito. Ahí sí, ahí me escucho, me escucho ahí, ahí. Aló, aló, probando, sí. Ahí está, perfecto, está bien, muy bien, muy bien. Entonces, esta experiencia, que mucha gente lo vio a través de, bueno, de televisión, ¿cierto? Televisión. Se transmitió a través del mundo y lo que agradezco es la parte del interés que ustedes tienen en estos temas. Porque Chile en estos momentos está un poquito dejado de estos temas. Es un poquito alejado y lo presta más al ridículo. Y veo que ustedes tienen más seriedad en relación a esto. Hemos estado participando con gente estos días y veo que el interés es demasiado grande. Yo me he asombrado del poder de convicción que tienen las personas en sus experiencias, ¿cierto? Para poder compartirlas sin necesidad de vergüenza, sin necesidad de tener un análisis propio de ridículo. Cosa con la cual nosotros tuvimos que jugar mucho tiempo. Cuando esto me ocurrió, yo tuve mucho miedo de comentarlo, ¿cierto? De llegar a esto. De hecho, cuando salió en televisión nacional en Chile esto, es que fue una casuística. Yo nunca busqué salir en la televisión. Esto pasó. Ahora, yo te comento con Claudio. Las cosas en el Perú, en Lima, tal cual, tú la sientes y yo también la siento. O sea, a la gente la presión, al menos acá en el Perú, ha cambiado. Mira, te cuento. Hace poco, el sábado primero de febrero, nosotros hicimos una convocatoria a una vigilia ovni en una playa. En la playa Yaya de Chilca, donde tú vas a estar, seguro que entendido, en los próximos días. Y nosotros venimos haciendo vigilias desde el año 2009. Hasta el momento hemos hecho 11 vigilias. 2009, 2010, 2011, 12, etc. Bueno, en fin. La primera vigilia de 2009 fueron 12 personas. Ya. Y el tema, cuando tratamos de gente que creía, gente que no creía. Sí, claro. Es mucho esteticismo. Este sábado primero de febrero fueron más de 3.000 personas, más de 600 carpas. No solamente porque el Radio Capital, el programa de vigilia de la dimensión, tiene una alta convocatoria. Y porque tenemos un alto prestigio en la seriedad que tratamos el tema. Sino además porque no sabemos hasta qué punto nosotros nos hemos contribuido. Pero sí, la gente ha cambiado su mentalidad. Esa pequeña muestra de 3.000 personas es una muestra de lo que está pasando. Y yo le quiero hacer también público mi agradecimiento a Chile. Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo fui invitado en muchas oportunidades por amigos chilenos al congreso más importante de Chile, el tema OVNI, que era el Congreso de Viña del Mar, que ya hace una semana antes del Festival de Viña del Mar. ¿No es cierto? Y yo fui invitado ahí a estar ahí. Rodrigo fue en salida. Sí. ¿No es cierto? Gran amigo y otra gente de Chile nos llevaron a zonas como el Enladrillado, al lago Colbún, y donde yo tuve la oportunidad, Juan Claudio, de tener avistamientos OVNI. Justamente con Rodrigo, que era chileno, con un coronel de Uruguay. Dos oportunidades, tanto en Enladrillado, de ver una esfera de luz metálica que nos acompañó, como en el lago Colbún, en el bosque. Esa está cerca, fuimos a la zona de Talca, ¿no es cierto? Sí. Y ahí estuvo persiguiendo un OVNI en el bosque. O sea, yo te digo una cosa, Juan Claudio, yo he pasado en Chile experiencias maravillosas. Muy bien. O sea, experiencias maravillosas tanto así, que si algún día hago una película sobre las cosas que me han pasado, yo empezaría con lo que me ocurrió en el lago Colbún, que fue una cosa alucinante. Por eso te digo, ahora nos vas a contar seguramente tus experiencias, yo quiero agradecer a Chile, que siempre me ha tratado muy bien, he tenido una experiencia maravillosa en Chile, y me alegra mucho que ustedes estén aquí presentes, ¿no? Pero bueno, Juan Claudio, quiero que nos cuentes cómo empezó tu experiencia en el año 97. A ver, vamos a contar una... te voy a hacer un resumen, ¿no? Sí. No sé cuánto tiempo tienes para hablar de esto, pero te voy a hacer un resumen pequeñito, para que sepas por qué esto llegó a la televisión. Ok. En el año 94, yo trabajé el último día en una empresa eléctrica en Santiago, no voy a decir su nombre, pero es la única que está ahí, todos la van a conocer. Ya. Y ese día, con un compañero en una torre de alta tensión, como la misma distancia que tenemos ambos, nos sacamos la fotografía de despido, porque era el último día que yo estaba en la empresa. Ah, caramba. Ya, yo estaba renunciando a la empresa. Y con los cinturones de seguridad, él me sacó una foto a mí, y yo le saqué una foto a él. Ya. Ya. En el... el Tito reveló las fotografías, y me llamó a mí y al Centro Santiago, que nos juntáramos, y me dijo, mira las fotos. Yo las miré muy rápido, y me dijo, ponle atención a esta foto. Y en la foto que me sacó a mí, en el aire que arriba, ya, había un platillo volador, que nunca vimos, aquí atrás, en el aire. Ok. Ahora, esto se le llama una foto de carácter fortuito, que aparecen de repente, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces, ¿qué pasó con esto? En el año 97, debido a que esta foto de 94 llegó a manos de Fonsalía, de Rodrigo. Y a la radio portales, ¿cierto? De un señor que se llama, bueno, se llamaba el Pato Varela. El Pato Varela, el gran Pato Varela, ¿no? Toda una figura de estos temas en radio, ¿no? Sí, claro. Y le encantaba, le encantaba. Claro. Y resulta que me mandan a buscar de cómo había salido esa fotografía, pensaron que era trucada y todo esto. Yo le dije, no, no, estamos arriba de una torre de alta tensión, yo no voy a estar disparando un tarro ni nada para trucar nada. Sin embargo, en el año 97, a mí me gustaba mucho el andinismo, me pasa esta experiencia en la montaña, en un lugar que se llama El Morado, que es un monumento natural, ¿cierto? Que es una reserva protegida por CONAF en Chile. ¿En qué región de Chile? Eso, en pleno Santiago, hacia la cordillera de Santiago. ¿Cerca al cajón de Maipo? Al cajón de Maipo. Claro, al cajón de Maipo. Es una zona espectacular en el tema del fenómeno hombre. Es un hot spot el cajón de Maipo. Sí, es muy bonito. Sí, además muy bonito, claro. Ahora, yo me dediqué a acampar mucho tiempo en ese lugar, un amigo me enseñó ese sitio y me gustó. Ok. Un día. Capitán. Dentro de todo lo que me ocurría del rechazo sistemático, porque yo no me sentía muy bien tampoco en la ciudad, el robo, el abuso de la gente y todas estas cosas. Ok. Me empecé a ir muy seguido ahí al Morado, muy seguido. Antes se podía acampar ahí, tú podías pasar y podías estar unos días, ¿cierto? con tu carpa. Ahora no, ahora se prohibió esto. Pero se puede ir por el día. Yo estaba acampando, llegué a la zona ahí y conocí a dos alemanes que estaban ahí acampando a 30 metros de mi carpa. Ok. Yo me paré arriba de una piedra que hay. Hay una pequeña laguna que es la Laguna Morales. Ok. Me subió a una piedra. Ya. Y en este proceso que todos tenemos de reclamarle algo a Dios, de repente, me puse a mirar el cielo a reclamarle y decirle, bueno, los niños muertos, las guerras y todo lo que siempre hemos reclamado. Un diálogo, una imprecación. Sí, claro. Un reclamo a Dios. Y con palabras bastante, bastante agresivas que yo hoy día ya no las voy a hacer nunca más a Dios porque hoy día creo de una forma, me cambió la vida todo esto. Ok. Y me pongo a mirar el cielo, diciéndole cosas a Dios con atrevimientos como que era un mentiroso y todas las cosas porque las iglesias dicen que uno habla con Dios y Dios te responde. Y yo le decía a él de todo. No me responde, no te escucha. No me responde. Claro. Baje aquí, vea que aquí hay que ir al baño, hace frío, hace calor y todas esas cosas. Sin embargo, en un momento, esto eran cerca ya de las 10 de la noche, estaba oscuro. Y veo que mi sombra se hizo hacia adelante. Yo estaba parado arriba de una piedra más o menos de un metro y medio de altura, una roca grande, y vi que mi sombra se hizo hacia adelante y cuando miro hacia atrás vi dos luces, dos luces grandes que venían y yo pensé que eran dos cazadores que venían o dos personas con la frontal. Estas linternas frontales. Exactamente. Y como las vi las luces que venían así, saltando, yo les empecé a llamar en forma de espacio muy bajo porque había nieve todavía. Entonces dije yo, o si llegaban a disparar estos cazadores, se caía la nieve. Entonces yo empecé a hacerles, amigos, aquí no, no disparen, qué sé yo, no es zona de cazar y todo eso. Y cuando veo que la luz que está adelante, que parecía que me iluminó más que la otra, esta luz se chicó, se hizo muy pequeñita y se fue por la ladera de las montañas y llegó arriba la nieve, la punta, e iluminó completo la punta de la nieve. A ver, yo dije, esto no es una persona, eso que hizo eso no puede ser. Después bajó también en unos segundos y se puso al lado de la otra. En ese momento empiezan a palpitar estas luces muy fuertes y se hacen hacia donde estaba yo. O sea, iban acercando. Se acercaron y me empezó a dar miedo a mí. Pero a mí esto que te estoy contando no fue agradable de decir, ay, qué lindo es lo que estoy viendo. Claro, estás con mucho miedo. A ver, yo dije, esto está mal. Claro. Y cuando se acercan las luces, que eran unas esferas de este tamaño. Ajá, esferas. Hay unas esferas transparentes con luz. Ya. Y cuando vienen hacia mí, doblan y se meten en la laguna, ¿cierto? Se meten en el agua. Ajá. Siento que se meten al agua ahí y empiezan a moverse debajo de todo el contorno. Mostraban las plantas que tenían la laguna debajo. Ya. En ese rato yo llamé a los alemanes que estaban ahí cerca. Ya. Al Johannes y Johansen. Ajá. Los llamé. Estos señores me dieron su dirección, que vivían en Wilburgen, Alemania, y todo un tema. Ajá. Nunca más supimos de ellos porque la productora se supone que investigó de ellos, que existían, pero nunca más hemos sabido de ellos. Ok. Esto pasó, ya, y cuando yo los llamo a ellos para ver lo que estaban viendo, ellos parecían como que me miraron, sabían que yo estaba viendo todo este son de luces. Todo este espectáculo de luces. Exacto. Y las luces salían del agua. Ajá. Hacían un ruido de cascabel. Ya. Como de chichichichich. Ya. Y giraban alrededor de donde estaba yo y volvían a entrar al agua. Ok. Y después empezaron a formar un ovoide, un ovoide dentro del agua, un ovoide tipo balón de rugby, y empezó a salir del agua una luz gigante. Una luz gigante. Yo le calculo unos largos de unos 30 metros. 30 metros largos. Y empezó a salir del agua. Ajá. Era una, era como, yo siempre lo describí en televisión como una naranja aplastada, así, ¿no? Una naranja aplastada. Así parecía. Y un color naranjo, amarillo. Naranjo, un rojo naranjado. Sí, un rojo naranjado. Ok. Y empecé a salir del agua. Ya. Cuando empecé a salir, para mí ya fue esto, ya, yo me empecé. ¿En algún momento qué pensaste tú? No, no tenía nada que pensar, estaba asustado. Para mí fue esto, fue pánico. Claro. Fue terror. Pánico total. Quise arrancar, estaba parado arriba de esta piedra, quise arrancar. A correr. A saltar. Ajá. Y no pude, no pude. De repente vi que una luz entró desde el agua hacia donde estaba yo. Era una especie de túnel de luz. Ya. En el cual yo sacaba las manos, porque podía sacar las manos, y estaba oscuro afuera, y la luz estaba rodeándome. Es como si hubiera formado una esfera de luz en la que tú estabas trayendo. Pero era larga, era un túnel. Alargado. Alargado. Un tubular. Un tubular. Un tubo. Y yo sacaba las manos y afuera hacía frío, y adentro estaba agradable en la temperatura, pero era una luz cortada, una luz manipulada, que tenía forma. Claro. Disculpa que te interrumpa. Ese es una de las características del fenómeno ovni del tema de la luz. La diferencia de la luz que uno puede ver acá en este estudio, que la luz se difumina, se extiende. No. Es como si fuera, lo que voy a decir va a parecer raro, como si fuera una luz material. Sí. O sea, que se corta, que es un bloque de luz. Y la puedes manipular perfectamente. La puedes manipular. Sí, claro. ¿Y qué pasó, Juan Claudio? Bueno, eso, cuando pasó esto, para ese entonces yo ya me había hecho de todo. Yo me oriné, me hice... Lógico. No era para menos. Todo. Yo sentí que mis pantalones se mojaron completo de todo. Ya. Y en ese momento veo que la luz que salió de la laguna se movió hacia el lado con un sonido y unas especies de energía como electromagnética en el agua. Ya. Y se corrió hacia el lado, se separó del agua aproximadamente un metro. Ya. Y se colocó entre, en la mitad del agua y la tierra. Quedó ahí en el aire. Ok. Yo llamé a los alemanes, estaba asustado. Como te digo, yo traté de correr. ¿No pudiste correr? No, no. Me quedé ahí pegado. Inmóvil. Pegado. No sé si porque esa luz me pegó ahí o estaba... Yo estaba muerto de miedo. Claro. Paralizado de miedo. Sí, paralizado. Y en eso... Capital. De la luz se abre una línea en el centro como un ojo. Como un ojo. Se abrió como que fue un gran párpado la luz. Claro, un párpado que se abre. Que se abre, así. Claro. Y veo que sale del medio, salen dos siluetas. ¿Dos siluetas? Dos. Ya. Yo no vi aquí, yo no vi marcianos. Ya. Yo no vi antenas. Ya. Yo vi a dos seres gigantes. ¿Cuáles son gigantes de qué estatura? Yo estaba parado arriba de una piedra. Ya. Como te decía, de un metro y medio más o menos. Ya. Y ellos superaban, yo los miraba hacia arriba y hacia abajo. Y ellos no estaban tocando el suelo. Estaban volando. Salieron volando de esta luz. Ya. ¿Eran como de dos metros? Tres metros. Tres metros. Tres metros y medio. Sí, sí. ¿Sabés por qué lo tomó? Ah. Por la altura del aro de básquet. Ajá. Más o menos yo dije, esa es la altura que tenían estos seres. O sea, de un aro de básquet. Sí, claro. Era una cosa... Eran gigantes. Gigantes. Y tenían apariencia transparente. Eran... Tenían cabeza, tronco, extremidades, cuerpo, brazos. Apariencia humana. Apariencia humana. Y bellos. 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 Pero eran... Era atractivamente bello. Era una cosa preciosa verlos. Ya. Pero eran varones, digamos, masculinos. Mira, mira. En ese rato no sabía. No sabía que estaba viendo. Yo en ese rato para mí fue... Lo único que pensé... Ajá. Que me iba a morir. ¿Tú sentiste eso? Claro. O sea, lo que me estaba viendo... ¿Por qué? Porque no era algo de verlo todos los días. Esto para mí era... No, lógico. Claro. Entonces... Lo que viene a continuación es que me muero. Entonces... Claro. Los marcianos llegaron ya. Y resulta que... Yo ya te lo puedo contar, pero en ese momento para mí fue terrible. Yo jamás pensé que algo tan bello podría causarme tanto miedo. Ok. ¿Ya? En ese momento, detrás de la luz, cuando ellos salen nevitando de ahí, siento que sale una neblina con olor a canela. ¿A canela? Y pude escuchar el color canela. ¿Cómo escuchar el color canela? Empecé a escuchar los colores. Esto para mí fue un sentido distinto porque empecé... Sí, sí se habla de eso, ¿no? Empecé a oler los sonidos. Claro. No por el puerto de mi nariz, sino que porque empecé a ver un sentido distinto. Oler sonidos. A oler sonidos. Ya. En ese momento, estas luces masificaron todo esto. Yo veo que el ser más alto se empieza a acercar. Ajá. Ah, porque eran diferentes estaturas. Sí, claro. Era uno más alto que el otro. Y el más bajito tenía una especie de algo en los brazos. Era algo luminoso que tenían los brazos. ¿Tenían túnicas? ¿Tenían...? Mira, yo cuando esto pasó, claro, yo di la referencia de que tenían vestido. Bueno, para mí hoy día sé que se llaman túnicas, ¿cierto? Claro, claro. Pero era una túnica estilizada, transparente, de un material, porque cuando lo pude tocar... Ah, ¿lo tocaste? Sí, es que lo que pasa es que él me tendió la mano. Ya. Y a diferencia de lo que mucha gente pasó hoy día, yo no tuve una abducción. Yo tuve una invitación. Invitación. Una abducción es un rapto contra tu voluntad. Ah, así es. A mí me invitaron a subir a esa luz. ¿A subir a la nave? A una luz. A una luz. Mucha gente me ha hablado de esto. Yo le di al principio, porque mi apariencia, mi visión de esa apariencia de lo que vi, era una forma de luz. Uno se imagina algo metálico, pero mi imaginación no era lo que estaba viendo. Era luz que la pude tocar y era como una esponja. La pude tocar... Un material. Que la pude apretar. Ya. Cuando este ser me estira la mano, siento que en mi cabeza aquí, aquí siento, aquí en este lado, siento que me empieza a provocar una energía eléctrica. Ya. Y siento que hay letras que daban, empezaban a dar vueltas. Letras. Tú las veías, las letras. Las podía gustar también. Gustar. Letras. Y empecé a escuchar lo que me estaban diciendo ellos. Ajá. Empezó una comunicación telepática. Sí. Ellos empezaron a hacer eso con mi cabeza. Ah, claro. Ellos. Ellos. Claro. Y cuando empezó esto, yo iba a decir hola. Ya. Y ya la conversación ya iba muy adelante ya. Esto era más rápido que hablar con la boca. Claro. Lo que pasa es que, queridos amigos, no se pueden entender, que me están escuchando aquí en Radio Capital. La comunicación telepática es comunicación de ideas. O sea, acá no es que uno habla japonés o alemán o chino. Uno dice, hola, ¿cómo estás? Bienvenida al planeta, a tierra. No, ellos ya estaban dando información. ¿Por qué la velocidad del pensamiento de las ideas? Bueno, lo que dices tú tiene totalmente sentido. Si yo cuando, como te decía, yo trataba de responder las preguntas que me estaban diciendo verbalmente, lo que ya estábamos hablando, ya llevábamos mucho tiempo hablando aquí. Transmitiéndote información. Muy rápido. Ya. Y cuál es la información más práctica, lo que más entendí. ¿Qué te parece si hacemos esto? Sí, sí, claro. El mensaje que te dieron, lo hacemos después de la pausa. Sí, perfecto. Lo incorporamos también acá a Carlos Vega, que está acá con nosotros, que está intentando un proyecto muy interesante, y hablamos acerca de esta conexión extraterrestre. Sí, perfecto. Estamos con Claudio Pastén, de Chile, que, bueno, ha sido conocido internacionalmente a partir de un programa chileno, que se llamaba Programa OVNI, ¿no es cierto? OVNI, es de Patricio Bañado, ¿no es cierto? Exactamente. Y es un programa que mucha gente lo vio en Latinoamérica, y por eso ha sido conocido el caso Pastén. Sí. Y también estamos acá con Juan Claudio Pastén, el famoso contactado chileno, ¿no es cierto? Sí, tenemos ahí, a ver, si lo tenemos ahí. Perdón, perdón, estamos con el... ¿Ahora fueron? Sí, perdón. Capitán. Claro que sí, ¿no? Bueno, así que hacemos la pausa y lo hacemos con los mensajes extraterrestres que les dio Juan Claudio Pastén. Pero antes de eso, ya saben, atención viajeritos dimensionales a los niños y adolescentes que siguen el programa. El programa de Viajo a otra dimensión de Capital 96.7 FM OXE que hará entre quienes envíen sus historias de terror de 30 segundos estos funkos o muñecos de colección. Acá tenemos a la muñeca demoníaca, está bien fea, y a Anabel, ¿no es cierto? También lo tienen que hacer simplemente, mandar sus audios al WhatsApp 975-379-237. Lo repetimos, 975-379-237. Ya saben, envíenos su historia de terror, pero que sean los niños o adolescentes, su historia de terror de 30 segundos, ¿ah? 30 segundos. Muy bien. Programación Capital, enredados de Cuadolfo Bolívar de lunes a viernes a las 8 de la noche. Capital Deportes con Alan Díez, Daniel Canachiro y Juan Luis Morales de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Y Mónica Cabrejo, nuestra querida Mónica Cabrejo de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa, Viaje a otra Dimensión, a través de Radio Capital, la radio de Lima. Antes de seguir, queridos amigos, quiero invitarlos a todo mi público, a todos los viajeros dimensionales, al último show de mi unipersonal paranormal, La Mujer Vampiro de Barranco y otras crónicas paranormales. Este sábado 29 es el último show, ya ahí se acaba. Y va a venir otro espectáculo diferente. La Mujer Vampiro de Barranco y otras crónicas paranormales, este sábado 29, 5 de la tarde, en el auditorio del Colegio Melitón Carvajal. Las entradas están a la venta en joinas.com, joinas.com. Así que los espero. Muy bien, queridos amigos, estamos aquí con una persona muy especial. Su caso fue conocido a través de este programa tan interesante, que era en los 90, me parece, que se llamaba OVNI con Patricio Bañados. Ahí se habló del caso de Juan Claudio Pastén, que esta noche nos visita, justo con Carlos Vega, en el cual también vamos a conversar acerca de su experiencia tan interesante de contacto extraterrestre. Bueno, Juan Claudio, entonces nos quedamos en el momento que estos seres enormes, tú apuntas como si fueran casi tres metros, se acercan a ti y tú sientes una suerte de comunicación telepática, de mensajes. Y es interesante, amigos, cómo se confunden los sentidos. No se pueden entender eso. Es algo que todavía la tecnología humana no tiene. ¿Qué es esto? Miren, miren lo que voy a explicar. Ahora, existe el sentido del sabor, saboreamos dulce, amargo, chifa, anticucho, el sentido del sabor, el sentido del oído, los sonidos, la vista, los colores diferentes. Cuando hay una experiencia de este tipo, es una solución de lo que le voy a decir, se confunden los sentidos. Uno puede saborear sonidos, puede saborear colores y así, eso es lo que le pasamos con Juan Claudio. Bueno, pero ellos te transmitieron unos mensajes, me dice Juan Claudio. ¿Cómo fue esto? Sí, ya. Explico. En el momento que aparecieron ellos, recuerda que yo estaba diciendo cosas contra Dios. Ajá. Contra Dios. Ok. Ya. Entonces, ellos me empezaron a hablar dentro de mi cabeza. Ajá. Y en el momento que empecé ya a dilucidar cada vez más claro esa conversación. Esos mensajes. Esa conversación aquí, dentro de la cabeza. Dentro de tu cabeza. Sí. Yo no estaba escuchando voces. Ajá. Estaba sintiendo la conversación. Ajá. No sé cómo explicarte. Se transmiten ideas. Sí, claro. De ida y vuelta. De ida y vuelta. Ya. Y ahí, este ser, el más alto, entra en mi mente y me muestra cómo él vio desde arriba, me vio a mí hablando cosas contra Dios. ¿Y él dónde estaba? Estaba en arriba. ¿En una nave? Yo estaba... No necesitan naves ellos. Ajá. Esta civilización. Esta civilización no necesita una nave. Ok. Esta cosa que se formó ahí, en el agua, fue para llevar el cuerpo mío. Ajá. Ellos no necesitan nada. Aquí estamos hablando de algo un poquito más, algo más diferente con relación a las experiencias que han tenido otras personas. Las personas que tienen, son seres como los grises, son materiales. O naves metálicas. O naves metálicas. No. Estamos hablando ya de otro nivel. Aquí, otra cosa. Entonces, cuando él me estira la mano, me estira la mano y me empieza a hablar de Dios, me dijo así. Tú estás hablando a nuestro rey. Tú estás hablando a nuestro rey. Así. A nuestro señor. Y yo me avergoncé porque él me mostró cómo yo le estaba diciendo cosas. Ajá. Y me dice, ven, ven, pequeño Juan Claudio, me dice. Pequeño Juan Claudio. Mi nombre. Claro, claro. Y me da, me estira la mano. Ajá. Y me empieza, y yo, mira, lo único que hice fue esto. Así. Tú le alcanzaste tu mano. No es que lo quisiera alcanzar. Si me dio la mano y yo lo único que hice, levanté el brazo y dije, ya. Y me toma todo el antebrazo. Ya. Porque era una mano gigante. Claro. Y me saca, porque él levita, él vuela. Levitaba, flotaba. Y él se me saca y me lleva volando desde la piedra hasta la entrada de esta luz. Y me deja en la entrada, en esta puerta extraña. En un portal. No sé cómo llamarlo. Ya. Y cuando miro hacia adentro, veí que todo era blanco. Ya. Blanco luz, ¿no? Mucha luz. Claro, claro, claro. Y cuando tomo la orilla de esta puerta, como te decía antes, la pude apretar. Ya. Apretar la luz. La luz. Hasta que agarró solidez. Ajá. Y cuando la tomo, se hacía transparente el muro cuando yo lo podía apretar, ¿no? Ya. Y cuando puse los pies arriba del piso. Ya, de ese piso. Te vuelvo a decir, yo estaba orinado, ¿no? Entonces, al poner el pie sonó el líquido y me avergoncé. El líquido está todo mojado. Y me avergoncé. Claro. Bajar los pies. Y nuevamente, cuando logré poner los pies, con confianza, yo sentía que él me decía que pasara. Ya. Adelante, pasa. Si tú quieres dar un paso, ven, da un paso. Da un paso. No tengas miedo. Ya. Y yo pasé. Ya. Y cuando subo a esta cosa, veo que en el centro, supuestamente el centro, había una especie de óvalo. Ya. Óvalo oscuro, con un relieve así tanto. Ya. Grande. Sí. Y yo vi las estrellas ahí. Las estrellas. O sea. Era como un mapa. Ah, era un mapa. Era como un mapa estelar. Un mapa estelar. Yo, cuando empecé a ver esta luz, empecé a hacerme hacia adentro. Empecé con la mano a buscar, a tratar de tocar el fondo de esta cosa. Ajá. Hasta que di pasos, pasos, hasta que toqué el fondo. Ya. Toqué algo y al tocarlo se hizo transparente y pude ver la montaña de la cima del morado. Claro. A través de esa cosa. Toda esa cosa se volvía transparente. Tú la tocabas y se hacía transparente. Sacabas las manos y volvías a hacer blanco. Claro, blanco. Y en eso, cuando me giro, veo que se está cerrando la puerta por la que yo entré. Ya. Y tú dijiste, ya fuiste. Aquí ya fui. Aquí ya fui. Aquí. Se cierra la puerta. Y en eso se cierra la puerta y salgo, corrí a tocarla y no le encontré juntura, no encontré bisagras, ni un guardapolvo. Era una pared blanca. Blanca. Ya. Pero puse las manos y vi mi carpa afuera. Ah, se transparentaba. Cuando tocaba se transparentaba. Vi la carpa, mis cosas. Ya. Y vi la carpa de los alemanes que estábamos allá. Claro, claro, claro. Y veo que esta cosa se levanta, pega un giro. Ajá. Y sale. Disparada. Y lo único que yo vi. Vertical. Sentí la sensación. El vértigo. Sentí la sensación, pero no hay vértigo. No hay vértigo. Ni siquiera sentí inercia. Ajá. Me arrodillé y vi transparente el piso y vi transparente mi carpa, todo y de repente veo de afuera, vi el planeta. Ya estaba fuera de la Tierra. Fue un par de segundos. Entonces, ¿cuál es el tema? Que al elevarnos fuera, siento que el piso, del piso salió un gel. ¿Un gel? Un gel que se mete en mis pantalones y se mete por fuera. Era un gel que subía en mi cuerpo. Yo sentí un gel que sube por los pantalones y por encima de la ropa también. Ya. Y subió. Cuando empecé a subir yo metí las manos porque sentí que me iba a ahogar y llega hasta aquí. Y baja el gel. Ya. Y me limpió de todo lo que me había hecho. Completo. ¿Eres como un desinfectante? Sí, voy a patentar el mejor detergente del planeta. Entonces, sentí y subió y bajó. Te secó. Completo. Ya. Completo. Y en ese momento, este ser angelical que se aparece dentro de esta luz. ¿Tú dirías que era como un ser angelical? Sí, pero tenía forma. Bueno, ellos pueden hacer lo que quieran con su forma y su mente pueden hacer lo que quieran. Pero él. Son metamorfos. Metamorfos. Y me pidió. Porque yo, para ese momento, yo usaba unos anteojos muy gruesos. Ya. Yo usaba dos ochenta y cinco y tres noventa y cinco de estigmatismo y hipermetropía. Ah, ok, ok. Me sacó los anteojos. Ya. Los anteojos quedaron flotando. Flotando ahí. Y unas rodilleras que yo usaba por un accidente en básquetbol que tuve, quedaron flotando también. Ya. Ellos pusieron sus manos encima y me sanaron. Te sanaron. Nunca más usé los anteojos. O sea, te recuperaron la vista. De la vista. Hacero los puntos. Hacero las rodillas. Me sanaron. También. También. Con imposición de manos. Ni siquiera me tocaron. Solamente es como que me hicieron una especie de, no sé cómo hacerlo, un control magnético. No sé. Una limpia energética. Claro. Y listo. Y con eso me sané. Y me vestí porque tuve que sacarme la ropa. Me vestí. Y en eso empezamos a acercarnos a la luna. A la luna. Y en la luna, imagínate, esto se lo hablé a televisión en el año 90. Para mí esto fue, hablar esto fue el riesgo del ridículo. El riesgo de lo que... Claro, porque está en Televisión Nacional. Sí. En el año 99. En el año 99. Para el 2000 salió el programa. Entonces, cuando yo les empecé a hablar de que en la luna había gente. En la luna había gente. ¿Como ellos? ¿O como quién? No, como los terrestres. Terrestres. Y viven ahí porque ya... Pero son de una civilización más antigua de la Tierra. Son selenitas. O sea, son gente de la luna. No es que han ido de la Tierra a la luna. No. Había gente en la luna viviendo y gente de la Tierra que vive con ellos también. Les ofrecieron vivir porque ya habían logrado un nivel de conciencia tan alto que ya no era necesario y que estuvieran reencarnando en el planeta Tierra. ¿Estos seres parecían humanos que los que viven en la luna? Sí, sí, sí. Les ofrecieron humanos. Y había mascotas, había perros, había agua, había árboles. ¿Están sobre la superficie o están bajo la superficie? No, eran una especie de semicúpulas que estaban en la luna así. Ya. Y como desde arriba no se ven porque se camufla... Eso te digo. Si hay miles de telescopios apuntando a la luna, ¿por qué nunca han visto nada? Mira, salió un programa que se llama The Moon Rising. Ah, Moon Rising, claro. Ahí hablan de estas cositas. Sí, sí, sí. Pero cuando yo lo hablé en el 99 me trataron de todo. Y cuando yo viste programas en Boca, de todo. Y ahora que salió el programa me dije yo, ahí está lo que yo les estaba hablando. The Moon Rising, claro. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando pasamos alrededor de los planetas y escuchan la música de los planetas, la música de todo lo que se usa... O sea, los planetas tienen una música. Una frecuencia musical, sí. Porque claro, cada planeta tiene un nivel vibracional. Sí, claro. Y por lo tanto se puede traducir en música. Lo que hablaba Mozart, creo que era, la música de las esferas, decía él. No sé cuál es mi ignorancia musical, pero algo así. La música de las esferas de los planetas se hablaba. Sí, bueno, con el efecto Mozart se trabaja con esta frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? De ahí viene toda una experiencia que yo cuando la arregaté. Cuando yo les conté a los señores que fueron de la productora a hablarme. De Omni. Claro, ellos llegaron a mí, a una oficina. Llegaron a una niña que me dijo, ¿tú eres Claude Paster? Sí. Oye, estamos haciendo un programa para Televisión Nacional. Yo le dije, no, yo no quiero saber nada de nada. Claro, no quiero publicidad. Nada, nada, nada. Y le dije, ¿cómo supiste? ¿Cómo has enterrado de tu experiencia? ¿Cómo supiste tú que yo viví esto? Me dijo, mira, nosotros somos la prensa. Me dijo, sabemos todo. Y yo le dije, no. Después, a los dos o tres días, otra niña. Como no me gustó esa niña, así que mandaron otra, ¿no? Ya. Entonces, y mandan otra con un productor. Y cuando llegan, y yo les digo, mira, yo les voy a contar por qué no quiero. ¿Quién me va a creer a mí? Claro. Que apareció una luz, dos seres que me hablaron a mí, de civilizaciones de fuera, vida, la oportunidad del ser humano de salir de acá, y todo esto. Claro, nadie. Y me dijeron, a ver, a ver, ¿de qué estás hablando? Yo le dije, ¿de lo que me estás hablando tú? Ajá. A ver, pero, y sacó de sus documentos, sacó la foto del Omni de mi compañero, que llegó al Pato Varela. Me dijo, yo tengo esta foto. Capita. Ajá. Y yo, oh. Esa foto de Dios, mira. Esa foto la sacamos en San José de Maipo, en la subestación, la que te conté recién. Ah, ellos venían por la foto. Solamente que en la foto salió un Omni, y nada más. Y se acabó. No sabían lo que todo te había pasado, el encuentro, el océre de luz, que era mucho más grande el caso. Entonces, yo me delaté. Claro. Y al decirles eso, no me soltaron más. Lógico, ¿qué te van a soltar? Yo estuviera ahí. Entonces, para corroborar lo que yo les estaba contando, me sometieron a la muchos exámenes de todo tipo, y te digo, de todo tipo, exámenes que, después de televisión incluso, después de la televisión, exámenes con aguja en la cabeza, conectado a una marca. ¿Qué te hicieron los exámenes médicos? De todo, de todo. ¿Qué te hicieron los exámenes médicos? Bueno, estaba metida también la Fuerza Aérea ahí, ¿no? La Fuerza era chilena, la faz. La chilena, sí. Bueno, ahí está, pues, la oficina, la CFA-A. La CFA-A. ¿No? Que tiene que ver mucho con el Mario del Suérez. Claro. Un saludo para mis amigos de la CFA-A. Sí, claro. Yo conozco a la gente de la CFA-A. Y me empezaron a hacer muchas hipnosis, y con el mismo Cristóbal Chilin. Ah, ¿te hicieron hipnosis? De nuevo. ¿Quién fue el que te hizo la hipnosis? Cristóbal Chilin. ¿El mismo de televisión? ¿Quién? ¿Quién? Un saludo para mi amigo Rodrigo Fuenzalida. Entonces, ¿qué pasó? Esto para mí empezó a ser medio extraño. Dije, me están, no sé, emprobando. Analizando. Claro, entonces yo me empecé a aburrir. Me empecé a aburrir de esto. Ya. Y más que nada me escondí. Me escondí y no quise saber nada más. Definiste y no sabés más. Y de ahí nunca más. Entonces, ¿qué pasó? Esta experiencia que te estoy contando, tuvo muchos años de análisis. 97. 97, ¿cierto? Que salió en el 2000 para adelante. Desde el 2000 en adelante, después del programa, yo perdí el trabajo. ¿Perdiste el trabajo? Tuve que renunciar al trabajo porque llegaba mucha gente ahí por entrevistas, por una revista, una foto, ¿qué? Entonces... No, y también venían seguramente personas a decirte, dime, ¿cómo puedo regresar con mi esposa? De todo. ¿Cómo puedo sanar de esta enfermedad? De todo. Todo lo que estás hablando tú es tal cual. Acá en el caso de Donato Cervantes, en Guaraz, pasó algo parecido, ¿no? Bueno, entonces todo este tipo de cosas me empezó a incomodar mucho y decidí irme hacia el norte de Chile, acá cerca, estuve cerca ahí en Iquique y conocí gente, conocí gente ahí bonita y empezamos a hacer la idea de poder vivir y hacer un sistema de vida como el que había afuera, pero acá. Lo que viste en la luna. Ah, perdón. Y no solamente a la luna, porque fuimos a una ciudadela en el espacio, fuimos a una ciudadela gigante. No entiendo, ¿una ciudadela en un planeta? No, cuando pasamos por la luna, este ser angelical, llegamos a una... yo vi en el espacio un tubo florecente gigante. Y cuando nos empezamos a acercar, ni siquiera era volando, era... aparecíamos y aparecíamos cerca nomás. Claro, atravesaban agujeros gusanos. Claro, y llegamos a este tubo y empezamos a pasar por el centro de este tubo acá. Y yo vi desde arriba así las construcciones de cristales, muchos cristales. Y pasamos por el medio. Nosotros estamos muy pequeñitos comparados con esta tremenda... Esta construcción gigantesca. Yo le calculo el largo de América. El largo de un continente. América. O sea, son ciudades en el espacio. O sea, son planetas ciudades, sí. O planetas ciudades. Sí. Hechos por esta civilización. Sí, claro. Y cuando llegamos, había gente. También había gente viviendo ahí. Ya. ¿Gente humana o gente como ellos? De todo tipo. Mira, yo cuando llegamos allá, la comunicación mental aquí empezó, seguía funcionando. Ya. Y lo más fabuloso, que en un momento dije, hablan todos español. Claro. Pero no era eso. Era que... Claro, es que si yo te transmito, amigo, para que ustedes entiendan. Es una taza. Si yo solamente puedo hablar, digo en inglés cup. Ya. Y tú tienes que saber, yo te digo cup. Y tú dirás, ¿qué será eso? Claro. A mí, háblame como taza, no como cup. Pero si transmito la idea de la taza, ya tú la entiendes. No entiendes en chino, en arameo, no. Exacto. Tú transmites la idea y la captas. Ya los idiomas no son necesarios. Exacto. Porque transmites ideas. ¿Qué pasó con esto? En la ciudad existen metales inteligentes. ¿Metales inteligentes? Metales transparentes. Ya. Inteligentes. Que, por ejemplo, ellos construían la ciudad porque era tan perfecta. Ah. Porque no había dinero, no había discusión de nada. La gente estaba totalmente consciente, vivían todos tranquilos. Y, por ejemplo, para transmitir a un metal, para que pueda construir algo que tú tienes en la mente. Por ejemplo, transmitirle un cubo, un cubo, perfecto acá. La transmisión era realmente como el famoso Bluetooth de hoy día. Transmitir la idea y el metal iba a construir lo que tú le transmitiste. Pero la idea tiene que ser pura. No puedes equivocarte. Claro. O sea, tú veías un metal sin forma. Sí. Tú le transmitías la forma. Sí. Y el metal se armaba como tú querías. Claro. Quieres un cubo, cubo. Y quieres un alambre, alambre. Bueno. Claro. En la ciudad yo traté de sacar unos cristales. Ya. Y echármelos al bolsillo, ¿no? Y a guardártelos. Soy terrestre. Claro. Todos somos así. Entonces, te falta un souvenir, un recuerdo. Sí, era un recuerdito. Me quería saber, pero el ser más alto me dijo, ¿crees que está bien lo que estás haciendo? Ah. Yo ni siquiera tenía que esconder. Te captó la idea. Si yo lo tenía aquí, no tenía que esconder nada acá. Claro. Y dejé el cristal en el suelo. Lo tiré de 90 al suelo. Y me dice, ¿crees que está bien lo que estás haciendo? Y saqué el otro. Ah, el otro. Sí, claro. Ahora, preguntas. ¿Te dijeron, esa civilización, cómo se llamaba, de dónde venía? Dice, bueno, los seres que me hablaron, dicen que son pensamientos de Dios. Pensamientos de Dios. De Dios. O sea, ellos creen en Dios. No, no. Ellos son los pensamientos de Dios. Son los pensamientos de Dios. Yo, por ejemplo. Es el mismo. Disculpa que vamos a hacer un tema teológico, pero no sé. Yo creo que mi público puede entender. A ver, ¿es el mismo Dios que nosotros manejamos? No, es que no. Tiene nada que ver con la iglesia. Nada que ver con la iglesia. Ninguna religión, digamos. Ninguna. Está por encima de eso. Sí. Ellos, de hecho, me dijeron que cuando yo, cuando vi vi todo esto, me dijeron, ve y cuéntale a tus hermanos todo lo que has visto. No agregues ni le quites palabras a lo que has visto y no lucres con lo que has visto. No lucres con lo que has visto. Así me dijeron. Ok. Me dijo, porque no podremos seguir hablando contigo. Y yo dije que sí. Yo, lo único que sí fue, dije sí nomás. ¿Aceptaste? Sin, pero sin la responsabilidad de hacerlo. Yo le dije que sí porque ya, sí, ya. Ok. Pero nunca pensé que esto se iba a dar tan grande. Claro. Cuando esto empezó en televisión, para mí fue un boom demasiado gigante. Y empecé a ver que se empezó a masificar esta información. Hoy día estoy feliz de poder compartirlo con todos. Pero, ¿qué pasó? Por eso te quería hacer el hincapié. Sí. Desde que pasó de Iquique, conocí gente tan bonita con la idea de poder hacer algo natural. En la que está Carlos, está Catalina, que está afuera también. Claro. Y empezamos, y por cosas de Dios, tenemos un terreno en las montañas en Chile, dispuesto para hacer este tipo de trabajo. E hicimos una… ¿Qué tipo de trabajo? ¿En qué están empeñados? Mira, mira, llegamos a una montaña, un terreno bastante extenso, ¿cierto? Que se nos facilitó. Tenemos que pagar los impuestos, igual que en todos lados nomás. Claro. Esto es demasiado poco, pero se pagan. Y construimos nuestras casas con nuestras manos. Ok. Y construimos con piedras, y tuvimos un trabajo. Carlos ya se construyó su casa, yo construí la mía. Y así cada uno tiene un núcleo familiar en sus casitas. ¿En qué parte está eso? En la cuarta región de Chile. En la cuarta región de Chile. Claro. Ok, muy bien. Entonces, Carlitos cuando llegó, era un jovencito de 17, 18 años. Ya. Pero el día Carlos te construyó una casa desde la obra civil hasta la parte eléctrica. Todos los conocimientos que todos tenemos allá, todos se comparten. Ah, bien, en una especie de comunidad. Común unidad. La común unidad. Yo no creo en la comunidad. Ajá, en la común unidad. Todavía no creo en la comunidad, porque siempre sale un carácter que no entiende a otro, las peleas típicas de todos lados, y todavía no creo en la comunidad. Pero el buen intento que estamos haciendo, debido a esta experiencia, de poder lograr vivir una experiencia distinta, en la cual estamos viviendo muy tranquilos. Tú sabes lo que está pasando en Chile. Sí. Nosotros en la montaña estamos un poquito aislados de eso. Claro. No estamos totalmente lejos, pero estamos un poquito aislados. Cuarta región. Sí, y podemos vivir hoy día un poquito más tranquilos la situación que se está viviendo y va a seguir pasando en Chile. Hoy día esto está pasando grave. A todo esto, a todo esto, y bueno, ¿tú te vas a presentar acá, en Lima, en algún sitio? ¿Vas a estar en algún sitio? Mira, Julio César Dongo nos invitó. Yo era muy reacio de estar en estas cosas, porque cuando pasó en Chile, me vi envuelto en una crítica muy pesada. Seguramente. Entonces empecé a abandonar un poquito esto. Ajá. Y ahora es primera vez que salgo después de tantos años, ¿cierto? Porque he hablado con Julio mucho tiempo. Ok. Y nos invitó, y dije yo, acá hay gente bonita, vine y aproveché la oportunidad. Me he asombrado, te vuelvo a repetir, de la capacidad que tienen ustedes de poder aceptar esto. Que yo sé que hay gente que igual no cree, en todos lados hay, pero aquí hay mucha gente que respeta el tema. Estaba escuchando tu caso anterior y me asombra ver que la gente sí se atreve a hablar. Y en Chile es todavía un poquito más bajito eso. Chile va a despertar, yo sé que va a despertar. O sea, hoy día despertó de otra forma. La idea mía no era que va a despertar así, tan gracioso, pero espero que la gente se empiece a comportar distinto, porque hay un mensaje importante en esto. Dios existe. Pude hablar con una entidad poderosísima. ¿Son extraterrestres o ángeles? Todo lo que está fuera de la Tierra es extraterrestre. O eran extraterrestres que en el pasado vinieron y lo interpretaban como ángeles. Mira, me mostraron parte de cómo dejaron a los seres humanos en la Tierra y los dejaron completos. Aquí no existió que salimos de la agüita y que crecimos. No, eso no. Bajaron a los seres humanos completitos, pero distintos seres humanos. Ok. Distintos. Habían unos que eran un poquito más obesos, más grandes, más toscos que los que están hoy día. Ok. Ahora, tú, bueno, creo que no vas a presentarte en un sitio, en una conferencia. Mira, hemos estado hablando con gente. Existía la posibilidad de hacerlo con Julio en la playa. Creo que habían ahí unos medios, cosas medias, había unos permisos que sacar todavía. Ah, ok. Pero la misión puntual que yo tengo hoy día, por ejemplo, hablar contigo y a través de esta comunicación con la gente, a mí me satisface. Ok. Y ya con esto estoy contento. O de repente en una red quisieran comunicarse contigo o en una red social. Mira, mi correo electrónico es como mi nombre, Claudio Bastén. Si tú le quitas las dos últimas letras, queda Claudio Past, hasta la T. Ya. A Claudio Past, arroba gmail.com. Ah, ya, Claudio Past, arroba gmail.com. Exacto. Yo ahí, la gente que me ha escrito, yo le estoy regalando los libros que hice con respecto a esto. Unos libros que los escribí como yo pude. Yo escritor no soy. Claro. Hice lo mejor que pude. Claro. Pero hay tres libros que los estoy regalando a la gente que me escribe y yo se los lanzo por el internet. Ok. Pero hoy día la misión correcta que tenemos que hacer nosotros hoy día es volver al respeto del Creador. Si lo que pasa es que se ha transformado el fenómeno OVNI en una admiración de algo tecnológico cuando realmente lo que tenemos que preocuparnos es de nosotros. De nosotros. Eso lo tengo totalmente claro. Y para terminar esta interesante conversación contigo, Claudio, ¿te dieron alguna visión de lo que se viene? ¿Del futuro? ¿O es esto algo que podemos cambiar? Sí, bastante grave en realidad. Si el ser humano hoy día no toma conciencia, estamos... Si el ser humano no tiene conciencia, ¿qué va a pasar? Esto va mal. Esto va mal. ¿A qué te refieres con esto va mal? Esto va mal. ¿En qué va mal? El alma humana se creó como una energía óptima, dinámica, para que el ser humano logre salir algún día de aquí, ¿cierto? Ya no encarnar más. Ya. Salir y que te ofrezcan hoy día una oportunidad nueva con otro tipo de energía, con energía dinámica. Ok. Han venido muchos maestros a enseñar esto a través de la historia. Muchos. Muchos. Uno de los que admiro mucho hoy día la misión de valentía que hizo fue Jesucristo. Pero está Apolonia y Etiana, está Simón el Mago, está Barcufa. Hay un montón de gente que vino a enseñar al planeta. Y nosotros hemos pasado por alto eso. Jesús nos vino a abrazar y lo crucificamos, ¿no? Tenemos que tener un poquito de apertura. Por eso te decía, la vida que estos chicos hoy día han hecho construyendo en las montañas, el valor que tienen ellos para hacerlo, aquí tiene un ejemplo de que sí se puede cambiar. Y el cambio todavía es posible. El cambio todavía es posible. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan Cláudio, ha sido un gusto haberte tenido aquí. También a Carlos, que forma parte de tu proyecto. Carlos, muchas gracias por haber venido también. Y nada, pues, te deseo lo mejor, ¿no es cierto? En esta difusión de este tema, siempre va a haber piedras, siempre va a haber gente que se va a oponer. Acá en el programa tenemos de todo. Tú dices una frase especial. Nosotros construimos todo con piedras. Si la gente nos tira piedras, por favor que sean cuadradas para muro. Ah, bueno, está bien. Eso es especial, ¿ok? Claro que sí. Juan Cláudio, ha sido un gusto haber tenido esta noche en el programa. Igual para ustedes. Muchas gracias por todo esto. Juan Cláudio Pastén, una persona que fue conocida en el 90, por su experiencia de contacto, estuvo aquí en el programa Viaje a Otra Dimensión. Bien, queridos amigos, estamos con mucho más después de la pausa, pero antes, atención, viajeritos dimensionales, el programa Viaje a Otra Dimensión, os llegará estos funcos de colección a las personas, que los jóvenes, los niños que nos envíen su historia de terror de 30 segundos al WhatsApp, para normal, 975-309-237. Pausa, regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi, y este programa es Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número uno de la noche limeña. Bueno, muy interesante la experiencia de Juan Claudio Pastén. Es una experiencia que, bueno, mucha gente, nos enteramos de eso, bueno, en los años 90 había un programa muy interesante que se llamaba OVNI, ¿no? Compaticio Bañado, muchos lo recuerdan, un programa chileno, que ahí conocimos a esta experiencia, inclusive se hizo una regresión, recuerdo, en donde él empieza a hablar en un idioma aparentemente extraño. Pero bueno, Chile tiene sus cosas, ¿no? Tanto en el cajón del Maipó, como en el norte chileno, en la frontera con Perú, definitivamente es una zona caliente. Este, en la zona de, de, del Talca, a que yo fui invitado muchas veces allá, y la zona de Engladrillado, que es una zona que, digamos, este, uno ve y parece el Perú, o sea, porque parece un poco huaraz, ¿no? Este, en fin, hubo experiencias muy, muy interesantes las que yo viví por allá, y este, con gente como Rodrigo Fuenzalida. Inclusive, quiero contarles de que fuimos invitados a conocer la oficina OVNI de la, de Chile, digamos, pero esto estaba a cargo de, no era, bueno, había conexión, lógicamente, con la Fuerza Aérea Chilena, que es la CFA, ¿no? Con el general Domínguez, me acuerdo, bueno, y mucha gente de allá, la cual conocimos, cuando yo estuve en la oficina OVNI de la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Nos invitaron allá, tuvimos esta experiencia de intercambio muy, muy interesante. Así que, cómo no, este, conocer la experiencia de Pastén, de Concleo Pastén, es una cosa muy, muy interesante, porque además coincide con otros casos, ¿no es cierto? El tema de la luz material, el tema, el tema de que ya son civilizaciones que están en otro nivel, ¿no? Y en un nivel ya energético, espiritual, ¿no? Por eso que venía el número 33 siempre, ¿sabes lo que es, no es cierto? Así te lo digo, lo que es arriba, es abajo, lo que es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, va de lo material a lo espiritual. En fin, vamos a abrir los teléfonos de Radio Capital, para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353, ¿qué le pareció este relato de Juan Carlos Pastén? ¿Tienen ustedes una propia historia de contacto, de repente, en el tema OVNI, para compartir sus encuentros con los desconocidos? Llámenos al 212-5353, 212-5353. Ya tenemos las primeras llamadas, ¿no? El 212-5353, 212-5353. Acá, en el Perú, el Perú también es un país que tiene el tema de los contactos muy, muy arraigado también. No solamente estamos en el tema de Sistopaz, ¿no es cierto? En la experiencia con el Grupo Rama, también en la experiencia de Donato Cervantes, al cual yo denomino el caso perfecto, ocurrió en Huaraz, ¿no es cierto? El caso de Vlado Kapetanovich. Capital. Bitkonobi, ¿no? El que escribió el libro 170 horas con extraterrestres. No, hay casos, pues, alucinantes en el Perú, y algunos, inclusive, que todavía falta por investigar. Y en eso estamos, ¿cómo no, queridos amigos? Muy bien, tenemos una llamada. La llamada es de Abel. Hola, Abel, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. ¿Cómo estás? ¿Dónde nos llamas, Abel? Doctora, a los tiempos que nos estamos comunicando. Oh, ¿qué? A los tiempos. Le llamo de... Yo soy una de las llamadas más tenebrosas, no me acuerdo de qué año, pero hay unas. Ya. Es el centro del puente de Benavides. Abel, te hemos tratado de ubicar, estimado amigo, cuando llamaste, dejaste tu teléfono, y después creo que cambiaste de línea, cuando queríamos hacer el tema de lo que tú... Porque tú fuiste una de las primeras personas, Abel, que contaste acerca de este famoso espectro del puente de Benavides, pues, estimado amigo. Claro, fue doctor. Y bueno, a raíz de mi llamada, creo que hubo dos, tres llamadas. Más, sí. Algo parecido. Algo parecido. Claro, claro. Un poco para que... Sí, 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 te escucho. Claro. Dígame, doctor, cuéntanos, cuéntanos. No, sino un poco para nuestros nuevos oyentes, que de repente no saben el tema del caso de Abel. Bueno, Abel, simplemente, bueno, un taxista que se puso debajo del puente de Benavides, este que está en plena Panamericana Surf, en el costado, frente de la Universidad Ricardo Palma, y lo que tú viste, Abel, y a partir del momento se creó prácticamente un personaje de viaje a otra dimensión, el espectro del puente de Benavides, tú viste cuando había un señor, creo que estaba un poco tomado de licor, y tú viste a una especie de un espectro, ¿no? Creo que de una mujer que lo empujó al pobre borrachito, digo yo, esta persona que estaba en estado etílico, al centro de la pista, y vino un auto, un camión, creo, y lo mató. Y tú viste que esto fue porque esta entidad empujaba a personas al centro de la pista para que pase eso, Abel, ¿no es cierto? Claro, doctor, era un tema como una sombra, que bajaba de la pared, porque esa pared está en color amarillo, no sé qué color, no me acuerdo qué color están ahora, y como era de luz toda la noche, toda la madrugada, entonces se comenzó así, en forma de, un espectro fue, bajó de la sombra, la vereda, y lo empujó, lo agarró al borrachito como queriendo cruzar la pista, ¿no? Y ahí justo le agarró un carro, lo mató. O sea, digamos, esta sombra, esta sombra maléfica, digamos, lo centró, lo centró en la... Lo centró al borrachito. Sí, porque, doctor, siempre hay accidentes bastantes, sobre todo con personas trans, seratones, y por ahí, obviamente, que ni de loco nadie va a cruzar. Así es. Bueno, mucho menos mareado, porque ese señor estaba bien parado, bueno, estaba parado en el paradero, bueno, estaba parado en el paradero, mareado, casi durmiéndose, y no se iba ni para adelante ni para atrás, y él se lo llevó ya. Y después yo le llamé, después de un par de años, creo que había visto esa misma sombra, pero ya en el túnel. En el túnel. Antes del puente de Benavides hay un túnel que sale para Pizanueva. Ah, así es. Ahí saliendo, que había auxiliado a un colega, y que el pata pensó que era un loquito, que empezó para el tostado. Y él, por no atropellarlo, supuestamente, choca un poco con la pared del puente, de la pared del túnel, y bueno, se queda botado, pues, ¿no? Y cuando yo llego atrás, las sombras seguían, nosotros los dos hemos visto las sombras que seguían ahí, que se iba a escuchar por todo el túnel. Sí, sí, bueno, tú sabes que después de tu llamada, Abel, porque tú fuiste la primera persona que notificó este tema del espectro del puente de Benavides, hubo llamadas de otras personas, de otros taxistas, e inclusive ya no vieron una sombra, o sea, mejor dicho, sí vieron una sombra, pero esta sombra tomó una forma de una mujer, ¿no? Y eso fue otro. Sí, un espectro, un espectro. Claro, claro. Ahora, uno puede especular, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso ahí? ¿Dónde se originó? ¿Por qué hay tantos accidentes en el puente de Benavides, no? Claro, hay bastante muerte de atones, accidentes, así es, así es. Pero es algo bien raro, doctor, porque el que conoce, el que conoce toda esa zona, está en la zona de paradero, sabe muy bien que tiene que, a lo mejor los autos, Sí. los que pasamos, ¿no? tenemos que aguantar la velocidad, ¿no? Cortar un poco, ¿no? Sí. Porque siempre hay paralelo, ahí. Sí, 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 sí. Doctor, yo le he llamado porque, mira, yo tengo un caso, no me ha pasado a mí, ¿ah? Ya. A un amigo. Ya. Ya. Este, ahora que estamos de moda los chamos, un chamo venezolano. Ya. ¿Qué pasó? Bueno, es que como ahora hay bastante chamo por Tolima, ¿no? Y hay como buenas, como malas personas, hay también buenas personas, ¿no? Ay, gracias. Y usted sabe que ellos están bien cuidados el tema de su apariencia. Ajá. El tema de su apariencia. ellos, como se dice, todo el mundo sabe que prefieren gastar 20, 30, 30, 30 días en barbero cada 15 días, ¿no? Que, ¿no? Así es. O sea, cuidan bastante su aspecto físico, ¿no? Sí. ¿Tiene que pasar con ese pata, doctor? Sí. Bueno, yo lo vi en el CEU, y es mi pata, un vecino ya. Ya. Y bueno, llevo una noche, conversamos, ¿para qué? Tranquilo, no hay ningún problema. Ok, muy bien. Y este pato se había, se afeita, pues, la barba, todo eso. Ya. Y siempre, ellos son pretensionos, pues, se toman su selfie, su foto, ¿no? Y se había tomado una foto que se había hecho la, rasurado la barba. Ya. bacán, así, bacán. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa, doctor? Que colgó en el CEU y, ah, pues, la gente le comenta todo, ¿no? Ajá. Y yo justo lo encuentro a él, yo llego de madurez, porque usted sabe, doctor, porque yo salgo a trabajar, ¿no? Claro, claro. Y él había colgado. Ahora, yo le estoy contando esto que colgó, yo le estoy contando después de lo que él me comentó, porque yo llegando en la madrugada, más de tres, cuatro de la mañana, ya. Eso es lo que le estoy comentando. Él estaba menos preocupado, pues, ahí en su ventana, y yo como, ahora en mi coche, oye, chamo, ¿qué pasó? Claro. Y dice, paga abajo un ratito, y me comenta lo que le estoy comentando. ¿Qué pasó? Este pata tuvo, se rasuró su barra, se acomodó bien, bacán, todo como se dice, ajá. Y dice que, estaba, la ventana abierta, porque su cuarto va para la calle. Ya. Y es que una casa al que lado ya. Ajá. Entonces, dice, comenzó a ver en el cielo, como que un zigzag, un zigzag. ¿En el cielo un zigzag? Sí, un zigzag. Ya. Entonces, él como estaba cansado, porque temprano se va a trabajar, entonces, bueno, él solamente se acorda, un zigzag en el cielo. Ya. Como que conectando las estrellas. Justo estaba despojado el cielo. Ya. Eso ha sido, la semana pasada, ha sido, puede estar viernes. Ok. Entonces, ve así, y bueno, miró, 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 el zigzag. O sea, vio las estrellas, cuando está el cielo despejado, se vean bastantes estrellas. Ya, ok. Entonces, él vio como un zigzag, que hacía una estrella así, ¿no? Como un zigzag. Ok. Yo, pam, chamo, mire, yo vio un zigzag así, ¿no? Y yo lo veo, que está barbudo, pues yo todavía le vacilo, le digo, oye, ¿tienes que irte a la barbería, chamo? Sí, ya me toca. Entonces, me dice, mira, yo he puntado esto a las nueve de la mañana, no he chequeído. Ya. Ahí está esa vaina, me he quedado dormido, y he tenido un sueño profundo, como, y he soñado, me dice, como que volaba, me dice. Ya. Y al momento que se ha despertado, doctor, parece que ha viajado en el tiempo que será, que su barba está grande, no está del Facebook que él había colocado, de la foto que tenía, no lo está. La barba le creció. Le creció, en ese sueño. Ahora, no, en ese sueño no, en la realidad, o sea. En la realidad, en la realidad, doctor, en la realidad. Ahora, esa barba que le ha crecido, como de cuántos días podría ser, digamos. De alto o menos, de lo que siempre se corta, él cada veinte días, me dice. O sea, él tiene una barba de veinte días. Veinte días. Y eso lo cortó, ese mismo día, en la noche, a las nueve. O sea, ya. Y me lo enseñó todo. Ya, ya he entendido. Él se cortó la barba, estaba bien afeitadito, se tomó una foto. A nueve de la noche, se ponió su selfie. A nueve de la noche, su selfie. Está en el barrería y todo esto. Sin barba, foto, nueve de la noche. Y luego de eso, él tuvo esta experiencia de ver una luz en el cielo. Y luego, ¿a qué hora fue que se quedó dormido? Se quedó dormido, ahí nomás se quedó dormido, y tuvo un sueño como que si estuviese volando. Volando. Y cuando despertó, ¿a qué hora despertó? Cuatro de la mañana. ¿Cuatro de la mañana? Porque todo el sueño era que estaba volando. Volando. Y a las cuatro de la mañana tenía nuevamente la barba. Le había crecido una barba. De veinte días. Sí. Y está archivado todo. O sea, tiene todo en su Facebook, tiene todo en su estado, tiene todo. O sea, estamos hablando, estamos hablando de Chile, y Chile tiene un caso, que es el caso más famoso de Chile, que es el caso de Cabo Valdés, de un tipo que, cuando había ciertas escaramuzas, de otro Perú-Chile, había una tropa chilena que estaba en la frontera de Perú con Chile, y aparece una luz a esta tropa, el Cabo Valdés se mete en la luz, está cinco minutos, y cuando sale tiene una barba de tres semanas. Es el Cabo Valdés, es el caso chileno. Y ahora entra una llamada y tú me cuentas una cosa igualita. Qué coincidencia. Pero bueno. Ese sería el Cabo Chamo. El Cabo Chamo. No, pero no, no, pero no, pero... Me sorprendió porque yo pensaba que me estaba... Bueno, pero mira... En la ventana medio así, asombrado, asustado. Estaba asustado, lógico, porque si yo me afeito a las nueve de la noche y a las cuatro de la mañana tengo otra vez la barba, o sea, ¿qué pasó aquí? Y en el medio, y en el medio hay un tema de que ha visto un ovni, o sea, ya tú sacas tu conclusión de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y en eso, doctor, yo porque es curioso porque me quedó eso, Chamo se va a temprano a trabajar, creo que trabaja en una barra, no sé dónde, ¿no? Y la barrería... Capitá. A partir de las diez, once. Ya. Y yo le pregunto, pues, porque yo sé dónde va con una barrería nomás en el barrio. Claro. No, que acá estaba acá el Chamo, me dice, yo le he cortado todo eso. O sea, hay pruebas de que se cortó la barba y aparte ahí la foto, ¿no? Sí, se cortó. Está la foto ahí. Sí, claro, está la foto que está colgada en el Facebook, los pesados que ha colgado y todo eso. Mira, mira, Abel, te propongo lo siguiente. Tú sabes que yo hago regresiones, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a ver, tú conversa con tu amigo, ¿no es cierto?, que le ha pasado esta situación. A ver, la posibilidad de que yo le haga una regresión y saber qué pasó que le creció la barba tan rápido. Yo no voy a decir lo que yo sé, pienso, sospecho lo que le ha pasado. Hay un caso, el caso de Jessica Portugal, ocurrido en Madre de Dios que se parece mucho a esta situación y así por el estilo. Entonces, te propongo lo siguiente. O sea, Abel, tenemos el teléfono que lo ha dejado, ¿no es cierto?, coñapol preciado, mi productor, a ver la posibilidad de hacer una regresión y averiguar qué pasó. Eso que él cree que se durmió, qué pasó de nueve de la noche a cuatro de la mañana, qué sucedió. Porque si eso es lo que yo sospecho que fue, se lo llevaron, estuvo en otro espacio-tiempo y por eso, para lo que pasó para ellos, dos o tres semanas, para nosotros es simplemente días. hay una película que se llama Interestelar, ¿no?, que habla acerca justamente de ese tema. Entonces, allá es un tiempo, acá es otro tiempo. O sea, en fin, todo un rollo. Pero a ver, ¿qué te parece, Abel, esta propuesta? Que nos conectamos y a ver si hay la posibilidad de que tu amigo acepte, ¿no? Claro, cuestión de decirlo y ya, no hay ningún problema. Bacán. Ahí están las evidencias y lo que ha pasado. No, pero... Hace tiempo, doctor, también se acuerda que hubo una llamada hace años que de una persona que estaba caminando por Lince, por una calle de Lince y de un momento a otro estaba caminando por la calle de Lince y esa cuadra parecía como de polvo, de esto, que viajó un tiempo. Sí, sí, el caso, pues, de los portales de los portales y misiones de Lince, pues, claro, tal cual. 7, 8 de Canevaro. Sí, ok. Abel, gracias, amigo, gracias por llamarnos y vamos a estar en contacto, por favor. A ver, conversa con él y yo le pido mi teléfono a mi productor. Un abrazo. Interesante el tema, interesante. Otra llamada. Aló, buenas noches. Estamos con Rosa. Aló, buenas noches. Hola, Rosa. ¿Cómo estás? Doctor Anthony, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rosa. ¿De dónde nos llamas? De Lince. De Lince, justo hablando de los portales de Lince. Oye, acá está una cosa loca, hablamos de Chile, sale un caso como chileno, hablamos de Lince y tú llamas de Lince. En fin, cuéntanos, Rosa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tim? Sí. Me estaba llamando para contar lo que me ha pasado hace aproximadamente dos semanas atrás de noche. ¿Qué pasó? Le comento, yo estaba sacando como todas las noches saco mi parrito a pasear, su última vuelta del día. Ya. Cuando yo estoy regresando a mi casa, siempre me gusta mirar el cielo, las estrellas, ¿no? Cómo está despejado, cuando no está despejada. Claro. Y en eso yo veo una luz roja en forma como si fuera triángulo, de lejos. De lejos. Era una antena, ¿no? Claro. La parte de arriba de la antena. Yo voy caminando, pero sigo viendo esa luz y esa luz se va moviendo lento, lento, lento. Capital. Pero en el cielo. Y en eso yo me paro ya en la puerta de mi casa y la luz es en forma triangular roja. Ya. Se queda ahí estática parada y yo hago entrar a mi parrito y me quedo mirando ahí y la luz se movía ahí estáticamente como que, como si fuera un péndulo, pero así suavecito, suavecito, Como un péndulo. Exacto. Y yo dije, ¿qué? Eso no se puede de una antena. En eso yo llamo a mi papá, no subo. No lo llamo para que baje, para que vea, por lo que yo también me estoy viendo. Claro. Y bajan, no, es una antena. Me dice, no, papá, mira, no es una antena, no hay una antena ahí. Claro. No hay nada ahí, porque está prácticamente sobre el parque, pero mucho más alto. Ok. Y me dijo, sí, tienes razón, y se mira lentísimo y estaba así como que, no, el aire flotando como un péndulo, así suavecito, no podía ser imposible. Capital. Claro. No podía ser como un helicóptero porque los helicópteros pasan rápido, ese movimiento de péndulo, no, pues no, no corresponde, ¿no? Claro, no corresponde, más que se quede en un solo lugar sin ningún sonido, me parece extraño. Claro. Y en eso, fue en cuestión de un minuto, yo subí, y justo le quería pasar la luz también a mi mamá para trabajar. Ya. Bajé con ella y ya no había absolutamente nada. Se esfumó la luz. Y esto fue, ¿en dónde me dices? Por Lince. En Lince, sí, en Lince. Tú viste que, en otro momento estás viendo este programa por televisión, lo estás viendo rosado por radio. Lo por televisión. Ya, mira, vas a ver el movimiento que yo hago con mi mano, ¿no es cierto? El objeto se movía así, en péndulo, así como lo ves en la televisión, así o no. Ya, un poco menos, es como que más de derecha, izquierda, no tan hacia abajo. Ah, ya, así. Es un poquito más de lado, suavecito, lento lentito. Ok. ¿No? Que se va moviendo así, pero prácticamente estaba casi como, ¿no? Flotando, pero su movimiento era bien lento. Pero sí se movía. Sí, sí se movía, porque inclusive se iba acercando hasta que se quedó como que estático. Ok. Y de ahí se desapareció completamente. Muy bien, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, no lo logro identificar con algo que sea un dron, un avión, un helicóptero, un fenómeno meteorológico. yo también dije, podría ser un dron o un helicóptero, un avión, pero no, ningún patrón era algo conocido. Así es, así es. Bueno, Rosa, ha visto lo que tal cual, tal cual, el acrónimo, o sea, un objeto volador no identificado, que todavía no podemos identificarlo. Pero interesante, ¿ah? Muy interesante. Rosa, muchas gracias, gracias por llamarnos, ¿ah? Un fuerte abrazo. Esto pasa a sumar la data de viaje a otra dimensión. Muy bien, en forma triangular, ¿no? Muy bien. Tenemos otra llamada, me parece, que es de María. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. ¿Cómo estás María? ¿De dónde nos llamas? De Cerca de Lima. Cerca de Lima. Cuéntanos María, qué novedades, ¿cómo estás? Mira, yo tengo dos cosas, por ejemplo, lo que antes, el invitado que tuviste. Ah, sí, Claude Pastén. Ya, yo, me gustó mucho su entrevista. Ah, ok, muchas gracias. Porque hay un tema, por ejemplo, él habla de unos seres humanos y de unos blancos con una tímica blanca y eso. Mira, yo te voy a contar algo que me pasó hace ya cuatro años. ¿Qué pasó? Yo tengo un hermano fallecido hace cuatro años. Ya. Él falleció de cáncer, pues no, pero el día, o mejor dicho, la noche, que él estaba prácticamente agonizando, se podría decir. Ya. Yo vivo en un segundo piso y esto recién lo estoy contando. Ok. Entonces, yo estaba en un segundo piso durmiendo y como él tenía cáncer en la lengua, se podía comunicar conmigo más que por el celular. Ya. Él me escribía y cualquier cosa le pasaba, yo bajaba corriendo. Ok. Y justo ese día, por X motivo, no tenía celular. Entonces, yo se me pude comunicar con él en la madrugada. Pero yo tuve un sueño tan premonitorio y justo vine a hacer esto de la... de las formas humanoides. ¿Por qué? Porque yo soñé que mi hermano lo estaba en este... No, entré a un cuarto así como un túnel blanco, como habla él, un túnel blanco, donde todo brillaba, era una luz blanca que brillaba. Ok. Sí. Entonces, hacia mi mano izquierda había una puerta de madera, así, de madera así nueva con una chapa redonda de oro, o sea, por decir, dorada. Y yo he abierto con mi mano derecha la puerta y he visto el altar de una iglesia, tal cual el altar de una iglesia que es dorado con unas escaleras que van hacia arriba, hacia el... ¿Cómo se llama esto? O sea, donde está un santo, pues, ¿no? Claro. O donde está la hoja. El altar. Ajá, justamente. Pero al pie de ese altar había un cajón de madera, un ataúd. ¿Un ataúd? Un ataúd abierto. Ya. Y ahí yo lo vi a mi hermano que dos sombras, o sea, dos personas, o sea, dos figuras humanoides blancas, de luz, blancas de luz, porque brillaban, eran blancas, con una túnica, igual como él dice, forma casi ovalada la cabeza, pero con una túnica que también flotaban, cuatro de ellas empujaban a mi hermano hacia el cajón a meterlo. A la fuerza. Y yo lo miraba, vivo, o sea, mi hermano vivo, con los ojos abiertos. Capital. Con los pies y las manos hacia afuera como queriendo él salir. Como cuando uno se ahoga y quiere salir, Ok, 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 desesperado. Yo lo vi, entonces me impresioné tanto de lo que yo vi, ya. Y este, ¿cómo se llama? Hacia el otro extremo, vi a un primo que había fallecido, ya. Ok, ya. Entonces, escucho que él le dice, no te preocupes, así es, tranquilo, porque ya va a pasar. Capital, ya. Entonces, a mí me chocó ver esa escena y entonces vi esas personas blancas empujando a mi hermano hacia el cajón. Ya. Yo grité y dije, no, no, ¿qué pasa? No, entonces, no, no, no. Entonces, cuando yo grito, a tal punto de que vienen dos sombras blancas, o sea, le digo sombras porque no le encuentro figuras, dos personas humanoides blancas. Ya. Tal cual describió el señor. Claro. Y una, me agarraron de un brazo, lo metieron hacia mi axila y el otro también y me levantaron en el aire, me sacaron, me hicieron retroceder, ya. mirando hacia adelante, se retroceder en el aire y plum, cerraron la puerta. Ya. Y yo ahí, o sea, me desperté desesperada, asustada, ¿no? Pero, o sea, no creía si era verdad o era mentira, si mi sueño era real o no. Entonces, lo único que yo atiné, porque soy creyente, atiné a rezar a mi esposo que estaba a mi costado y me dice, tranquilízate, yo no lo pasé. Claro, una pesadilla. Y a las seis de la mañana mi mamá me llama y mi hermano estaba agonizando. Y bueno, todo lo relacionado con el tema del sueño y todo lo demás. Ahora, estas entidades que tú viste se parecían a la que contó Claudio Pastén, o sea, eran altos, angelicales. Él decía altos, sí, él decía figuras altas, humanoides, porque yo las he visto, a ver, si te la describo, la cabeza es como si fuera un huevo pero en blanco, en blanco, ¿me entiendes? Altas, ya, con un pequeño cuello, no sé, o sea, una forma blanca, con una túnica blanca, con manos, con manos, ya, pero son blancas, o sea, no tenían cara, no tenían más, solamente figuras blancas, ¿me entiendes? Muy bien, mi querida, y a mí me pareció raro esto, sí, y a partir de esa fecha, sí, a la, a esta fecha que ya son cuatro años, cuatro años, que en agosto cumple cinco años, ya, yo empiezo a ver personas que van a morir, no que han muerto, sino que van, o sea, tú los ves, y cuando esa persona, ¿cuánto tiempo después fallece? ¿Después de cuánto tiempo? Una semana, quince días, y tras varias oportunidades, pero yo no las conozco, no las conozco, porque, por ejemplo, te cuento una anécdota, yo he trabajado hace tres meses y media, mi querida amiga, mira, vamos a hacer una cosa, lo que pasa, es que tenemos que ya cerrar el programa, son las doce de la noche, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, apuntamos tu llamada, ¿no es cierto? Perdón, tu teléfono, y el día de mañana que tenemos programa, te llamamos para que puedas completar la historia, porque nos parece bastante interesante, que la puedas compartir con nosotros, para mí no hay problema, ¿ya? Sí. Listo, un fuerte abrazo, mi querida amiga, y mañana nos comunicamos. Muy bien. Ok, hasta pronto. Bien, queridos amigos, no hay tiempo para más, fue un programa muy interesante, ya saben, acá tenemos estos funcos, ya tienen que seguir escribiendo sus historias de terror, de 30 segundos, al WhatsApp, 975-379-237, y mañana se van, sí o sí, estos dos funcos de televisión, así que niños, chicos, si están despiertos, no lo sé, escriban, sigan viendo sus historias de terror, una hora de 30 segundos, al 975-379-237, soy Anthony Choy, y es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, la red de Lima, expandan sus conciencias, abran sus corazones, y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos, hasta el día de mañana, Dios mediante, chau.